Radio Extremo 106.9, transmitiendo desde Galería San Jorge, San Martín 475, Local 22. Y algo más, son dos y pico, una y una, suman dos, y algo más, son dos y pico, son dos y pico. Súbeme la radio, tráeme el alcohol, súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol, súbeme la radio. Muy buenos días, bienvenidos a este dos y pico de día viernes, aquí estamos en vivo, como lo hacemos cada mañana, con la idea de llevarle a ustedes, después de buenas razones, toda la información de lo que pasa en esta ciudad y en toda la zona. Qué lindo que es el viernes, un día además hermoso, mucho sol, después les vamos a estar adelantando qué pronóstico del tiempo para el fin de semana, tenemos actividades en la zona, en la localidad de Pavón, mañana y pasado hay un festival que convoca a muchísima gente, y por supuesto nos preparamos para aprovechar los que pueden el fin de semana, disfrutar, pasarla bien, y por lo que tengamos entendido hasta el lunes va a haber un lindo tiempo, no hay pronóstico de lluvia, y lo bueno es poder disfrutar, aprovechar en esta época de verano para estar al aire libre. Nosotros, como siempre, con el mismo compromiso de estar generando noticias, esperando que ustedes también desde el otro lado nos ayuden, como lo hacen habitualmente, llamando al teléfono fijo, que es el 421 553, o a nuestra línea de contacto, que es el 155 29 601. Bueno, ya está llegando Mayra, que bueno, en su trayecto, desde su casa hasta acá, encontró un accidente, y ahora nos llamaron desde San Martín y Cardoso, Sargento Cabral, ya les voy a decir, ahí está, aparentemente San Martín y Cardoso, un camión tumbó varios postes de luz, así que están trabajando allí en el lugar, y nuestra corresponsal, Mayra Romina, ya está en el lugar, aquí nos mandan ya un video, con lo que, miren ahí, cerca de lo que es la YPF, así que le vamos a dar paso a Mayra, que está del lugar, Mayra, buen día, estamos al aire. Buenos días, estamos en vivo, la verdad que recién estoy acomodándome, poniéndome el auricular, y bueno, la verdad que no puedo creer lo que se está viendo acá por calle San Martín, bueno, tenemos a un camión de gran porte, que evidentemente ha pasado por calle Cardoso, e intentó cruzar San Martín, pero ha hecho un desastre, tenemos varios postes de telecom, entiendo, después vamos a tratar de corroborar de qué tipo de empresa, con cables tendidos, desde lo que es un poste que está ubicado casi enfrente del YPF, y tenemos uno, dos, tres, cuatro postes, hasta lo que es San Martín, casi con la intersección con el general, perdón, con Sargento Cabral. Así que bueno, los vecinos acá están esperando la presencia de comando, bueno, de las autoridades, vemos que está uno de los tractores de la municipalidad, pero que me parece quedó acá varado por el tema de que no puede pasar por los cables. Mayra, te pregunto... Sí, me voy a acercarme a los vecinos, Pico, para que ellos les cuenten un poquito mejor. Sí, te pregunto, ¿es un camión que va a Kremer? ¿Es otro tipo de transporte? Es un camión que tiene una especie de contenedor detrás, un contenedor para que tengan idea a los que pasan comúnmente en los trenes, de ese tipo, un camión bastante grande. ¿Alto? Sí, alto, y eso creo que ha hecho, digamos, que se llevara a los cables puestos, por decirlo vulgarmente. Pero bueno, qué mejor que hablen los vecinos, así que ya me voy a acercar para que nos cuenten qué es lo que pasó. Bueno, acá estamos con los vecinos un poco sorprendidos por lo que ven esta mañana. Cuéntenos, ¿cómo le va? Buen día, antes de todo. Bueno, mira, escuchamos un ruido, salimos y un camión chileno, pasando por dentro de la ciudad, arrancó cinco o seis postes entre luz, teléfono, bueno, y estamos trabados, no se puede pasar, cable por todos lados. Pero lo más indignante es que llamamos al 911 y la que nos atiende, ahí la, no sé, la operadora de teléfono. Bueno, primero, no da nombre, no quiere mandar gente porque dice que a ellos no les corresponde. Sin comando. Creo que es el comando, sí. Y bueno, estamos llamando un poco indignados porque acá el tráfico anda dando vueltas, la municipalidad todavía no ha alcanzado a llegar, los cables están todos por el suelo, y es medio complicado el tema. Uno no conoce bien, una de esas puede haber algún accidente, algún problema serio. Y estamos los vecinos tratando de vivir a ver qué es lo que podemos hacer, por lo menos paramos la gente y le avisamos del problema. Sí, algunos evidentemente no entienden que no pueden pasar, ¿eh? Ven los cables que están acá tendidos, ven los postes y de todos modos, quieren pasar igual, esto es increíble. Claro, quieren pasar igual y bueno, cuando se tropiezan delante de los cables, les tenemos que indicar a ver cómo hacer para salir. Listo. Porque no nos hacen caso, se piensan que, bueno, que no, no, que el problema es un capricho nuestro. Pero el tema está serio acá. Bueno, acá como lo he escuchado, la vecina que dice que ya confirmaron que viene alguien de tránsito. Viene alguien de tránsito a cortar el tráfico y viene la EPE también a verificar. A verificar también. Sí, hable el poste general que es el que cortó en todas las cuadras. Bien. ¿Ustedes tienen servicio? Eh, no, 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 justamente tendrán que cortar todo porque el último hay, lo de la EPE. Pero a mí me llama la atención porque él comía a la gente. Yo llamo él, llamo ella a la gente, por más que sea, no tengan que venir. Sí, no hay igual porque si ellos... ¿No estamos acá a la vuelta? O sea, estamos acá a la vuelta. Hacer cualquier cosa porque sigue pasando los autos, siguen pasando la gente. Y no sabemos si los cables se cortó alguno y queda con el velocidad o algo. La verdad es que estamos todos locos. ¿Creíste que se identifique a esa persona? Sí, pero no dio nombre. Todo y me corta. Me corta. ¿Te pidió tu nombre? No, no, tampoco. Tampoco me lo pidió. No me cortan directamente. Cortan directamente. Bueno, y llamaste, marcaste el 101. El 101. Para que quede claro. Y me dijo que llame a los bomberos que ellos sí se pueden hacer cargo de lo que pasa. ¿Tienen ni idea dónde está el chofer del camión? ¿Lo vieron ustedes? Está aquí detrás, vamos. A ver si podemos ver qué le pasó. A ver, vamos a tratar de acercarnos. De hacer unos metros. Para ver si podemos charlar para al menos que nos cuente si vio la situación, si no pudo afinar el camión. Ah, acá tenemos otro poste más tirado por calle Cardoso. Cardoso ya pasando San Martín. Porque el camión terminó casi de pasar la intersección, es decir, San Martín y Cardoso. Termina casi de cruzar. Y bueno, ya reitero, por lo menos cinco. Ahora sí son cinco los postes. Bueno, que vemos derribados. Vamos acá a ver si podemos charlar con el chofer. Ahí nos pide un minutito. Está hablando por teléfono seguramente encargándose de los primeros trámites o ver cómo tiene que No, la idea es después con tiempo llamar al jefe del comando para que nos diga quién está de guardia hoy. Me parece que tenemos que tomar esta iniciativa. No sé si les parece, pero si quieren marquen ahora el 101 y vemos. Sí, no, pero digo, si no te dan el nombre va a ser inútil. Sí llamar al jefe del comando, decir que tenemos este reclamo y saber quién es la mujer, porque por lo que estamos escuchando es una mujer, una femenina. Y que nos diga quién está de guardia, quién está de turno y quién es irrespetuosa con los vecinos. Que entendemos a lo mejor no sea una tarea de comando, pero por solidaridad, estando a 100 metros de lo que está ocurriendo y sabiendo además que le pagamos el sueldo entre todos, no le costaría nada ir a colaborar. Ya que no encuentran nunca a ningún delincuente y que nunca pueden resolver ningún tema de seguridad, por lo menos colaborar con estas cuestiones. Sí, lo mínimo, lo mínimo. Así que bueno, vamos a tratar de averiguar en esta oportunidad quién está. Y por favor, a los automovilistas que tengan precaución, que no traten de pasar. Si están viendo que los postes están tirados en la calle, que está interrumpido el tránsito, que vemos un camión en el medio de lo que es calle Cardoso, que por favor no pasen. Que tengan un poco de precaución. Seguro, y además hay que tener en cuenta que si esto no se resuelve rápido, sabemos que hay un tráfico impresionante de camiones que van a Kremer, que en cualquier momento también van a estar allí haciendo cola. Ahí vemos una unidad, Pico, que está llegando del comando. Una de las famosas camionetas oscuras, camionetas negras. Bueno, está llegando al lugar. Bien. En estos momentos está parando. Mayra, hacemos algo. Te dejamos trabajar tranquila, grabás la nota y te venís y seguimos el programa. ¿Te parece? Sí, le voy a mandar una foto para que tomen dimensión de lo que es esto. La verdad que es increíble. Dale. Increíble. Dale, Mayra. Hasta luego, Pico. Hasta luego, muchas gracias. Nuestra compañera Mayra Alfaro, bueno, repasando su gran trabajo como movilera en Radio Asunción. Y bueno, yo la gente nos manda también alguna imagen de lo que es este caos allí en Zona Norte, en San Martín y Cardoso, donde, bueno, un camión de procedencia chilena tumbó entre 5 y 6 columnas. Entendemos que alumbrado público, bueno, también telefonía. Vamos a ver después cómo sigue el tema. Por lo que nos contaban, la gente de la EPE también está llegando al lugar. Y lo que vamos a hacer como un ejercicio es esto, ¿no? De llamar al comando al jefe para que nos diga, porque son empleados públicos, quién es esta mujer que atiende, que primero no tiene respeto, y después, si no puede o no le corresponde al comando, hay formas también, ¿no? Como para expresarse. Mayra, estás al aire. Rico, bueno, contarte que estamos con el chofer del camión. Bueno, él nos va a contar, primero nos va a dar su nombre completo, por favor. Mauricio Valdámez. Mauricio, ¿de dónde viene? De Chile. ¿Viene con carga? No, no, vacío, vengo a cargar acá. ¿A dónde viene? Acá de una pesquera que está por acá cerca, no tengo idea de cuál es el nombre. ¿A Puerto Pagoto? No, no sabría decirte, no sé. No sé, pero vengo de una pesquera que está por acá cerca. Acá, me dijeron que ir cruyendo las vías acá. Ahí después tengo que seguir, como un kilómetro más abajo para cargar. Bien, bien. Bueno, ¿viene de Chile, entendemos? No, ahora vengo desde Buenos Aires, en este momento. Ajá, bueno. Cargí el contenedor en Buenos Aires, vengo desde ahí en Buenos Aires. Cuéntenos con qué se encontró al tratar de pasar por esta esquina. No me contigo nada, sino que lo único viene doble hacia acá. No hay ningún letrero que diga no transitar camiones o tránsito pesado, prohibido tránsito pesado o algo. Y cuando voy pasando por acá la esquina, me encuentro que los cables estaban, no sé, ni siquiera los vi, que estaban más bajos. Venía pasando despacio para que no pasara nada, ninguna cosa. O sea, como lo veo acá que está a muchos lados, entonces vengo pasando despacio. Y me encuentro de repente con el que se están cayendo los postes. Entonces ahí inmediatamente me detuve para no, que no quedara algo más grave. Pero se vea de igual que los mismos postes están podridos. ¿Es la primera vez que pasa por la ropa? Primera vez, primera vez que vengo acá a cargar, primera vez. ¿Le informaron ahora cómo tiene que seguir con los trámites? No, no, estoy recién esperando. Sí, ahora con la empresa sí. Es que siguió todo el tema, así que por lo menos tiene seguro la empresa y todo. ¿A qué firma responde? A Transporte de Uchuto. Bien, ¿es así en Chile o en Buenos Aires? No, en Buenos Aires, en Mendoza. ¿En Mendoza? En Mendoza, sí. Sí, en Mendoza. Bien. Así que eso nada más. Y ahí estoy viendo, ahora que me bajé y ahí aprecié que estaba enredado el cabello acá en la punta. Y por eso ha sido lo que se vino acá. El camión igual está reglamentariamente, en la altura está reglamentario. No es que esté más alto. Sino que los caballos deben haber estado más bajos. Y por ese tema tengo que haberlos tocado. Porque paso por todos los puentes, en todos los lugares. Así que no, ¿qué te puedo decir? Más allá de todo, está todo reglamentario. El camión a la altura está reglamentario por todos lados. O sea, no puede ser de venir y que esté mucho más alto o algo. Ahora, me decía la gente que por aquí no se podía transitar también. Pero no hay ningún letrero o algo que sea un tránsito pesado. Usted no vio nada, vino por autónoma, vino por el ingreso. Claro, por ruta nueve. Por ruta nueve. Por ruta nueve, ahí ingresé hacia acá. Y por indicaciones de un colega, todo. Me metí para acá. Pero más allá, ¿qué te puedo decir? Es lo que está viendo solamente. Bien. Muy amable, mi parte. Bueno, acá estaba hablando con nosotros el chofer, contándonos que ingresó por autopista. Por autopista, hasta donde sé, hay carteles indicadores que informan que está prohibido el tránsito pesado dentro de lo que es el ejido urbano. Bueno, no sé si no los vio, la verdad que no entiendo su situación. También acaba de llegar el interventor de obras públicas, el doctor José Luis Murina. Vemos también la unidad que tiene de protección civil, que también está llegando y tratando de parar en el lugar. Bueno, y comando, reitero, que también mandó gente al final pico. Bueno, igual vamos a hablar con el jefe del comando, Mayra. Sí, voy a ver si puedo averiguar el nombre. La operadora, aguárdenme. Dale, quédate. Estamos en vivo desde San Martín y Cardoso allí. Bueno, un incidente con un camión que viene desde Buenos Aires. Entendemos que, bueno, con destino a Puerto Caboto, ¿no? No, no, no. ¿Quién está en línea? Está por este lado, ¿no? Lares. Lares, la presidencia. ¿Qué hora de ingreso y a qué hora se va esta persona? ¿Por qué? Porque tenemos un reclamo para llevarla después al jefe del comando. Es la que está de guardia hoy. No, 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 no. Bueno, acá confirmamos entonces. Lares. Lares, el apellido de la operadora. Así que, bueno, me imagino que el jefe del comando, el subjefe, y que también suelen a veces escuchar la radio, estarán ya agendando lo necesario como para arbitrar alguna medida para con esta persona que, evidentemente, no atendió a la gente como tenía que atender. Bueno, perfecto. Magra, muchas gracias. Muy bien, hijo. Hasta luego. Hasta luego. Magra Alfaro, desde San Martín y Cardoso, allí le estábamos contando, ¿no? Un camión que viene desde Buenos Aires con destino al frigorífico Puerto Gaboto, pero equivocó el camino y, antes de cruzar las vías, tomó por San Martín como para Kremer y ahí generó, es lo que estábamos contando, ¿no? Por la altura, tumbó varios postes, o sea, se enganchó el cable o enganchó algún cable que tumbó al menos cinco postes allí por San Martín y Cardoso. Así que, la verdad, este tema del tránsito pesado y por qué se meten aquí a la ciudad sigue siendo preocupante, ¿no? Porque se ha reparado, decíamos, esta semana, la gestión de Pedro Espino en la calle Rivadavia, entre Sarmiento y Juan Mejusto, que, bueno, se está deteriorando y también hay una reparación que hizo esta gestión de Nizar Esper en San Nicolás entre Rivadavia y Moreno, que, lamentablemente, si siguen pasando los camiones como hasta ahora, va a durar poco, ¿no? Ese arreglo es inversión que es tan costosa. Le agradecemos a San Telmo, al café que nos siga cada mañana desde el Local 3 de Galería San Jorge. Bueno, no importa, está lento como el café, todavía no llegó, pero nosotros lo agradecemos igual. San Telmo, el primer café del día. El aperitivo de la tarde con tus amigos, con el copetín de cada día. San Telmo, un lugar para ocasiones especiales. San Telmo, bien nuestro. Galería San Jorge, Local 3. Nos tenemos a Claudio de Luján, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pico? ¿Cómo estás? Buen día. Mira, mirando recién, sigo con la duda esta existencial, el partido que se va a jugar el domingo en Cancha de Unión, la designación oficial dice 17 horas, y no se ha corregido, porque generalmente en la página de Ascensor Interior se corrige el horario. Yo tengo entendido que el partido se va a las 18.30. Estoy tratando de ver la designación con los árbitros, hablé con la gente de Unión, al menos mandé mensajes a la gente de Unión, para ver qué me dicen. Yo tengo que el partido va a las 18.30, en el boletín oficial a las 17. Esperemos que se pongan de acuerdo y haya árbitros. Bueno, en realidad, como el horario es anterior, los árbitros se van a quedar ahí, seguramente. Ya pasó, ya pasó en el partido entre Atleti y Central Argentino que había una hora de diferencia. Pero en este caso, los árbitros se enteraron porque les dije yo, no porque se lo dijeron los dirigentes de Atleti. Faltó comunicación. No sé si de parte de la presidencia de la Liga, si de parte del que maneja los árbitros, del designador, del Consejo Federal, no sé. Entonces, pónganse de acuerdo, muchachos. Bien. ¿Ingresó el VEA al final? No, me parece que no. ¿San Lorenzo? San Lorenzo, sí. Al menos eso es lo que quiere hacer San Lorenzo. Ayer estábamos escuchando la palabra de Maxi Castillo, quien es coordinador de todas las divisiones inferiores del club. Un esfuerzo enorme para poder llegar a pagar esa multa. En realidad, es ponerse al día con un incumplimiento. No pagás. Él aclaraba que había propuesto en ese entonces San Lorenzo jugar los dos partidos que le quedaban como local a puertas cerradas. Pero el Tribunal de Disciplina decidió en ese momento que debía pagar el equivalente a 575 entradas. En ese entonces es un valor de 40 pesos. Hoy la entrada va a costar 120. Estamos hablando de tres años y pico después, porque dejó de participar en el 2015 San Lorenzo. El dinero, según Maxi Castillo, está como para pagar. Después se pidió que hicieran alguna reforma en la cancha, que fue hecha, según ellos, cuando en realidad se está buscando que de parte de la municipalidad autoricen esos lugares y tanto San Lorenzo como Alvear por ahora no tienen autorizado esos lugares. Entonces, algo que yo le planteé muchas veces al presidente de la Liga, que alguien ponga el gancho, porque después pasan cosas en la cancha y nadie se hace responsable. Si hay lugares, como por ejemplo en el caso de Juventud Unida, que tiene que cambiar, vos lo viste, lo viviste en carne propia, no te puedo contar nada más de lo que viviste. No se puede jugar en esa cancha. El alambrado bajito, la gente ahí no más. Están creciendo como institución, pero hay que hacer cambios. Lamentablemente hay que hacerlos. Así que esperemos que se hagan. Elisa Luna nos está escuchando y bueno, dice, vamos, unión el domingo. Está a un paso de clasificar el equipo de Joel Calegari para la siguiente fase de lo que va a ser el torneo federal. También un saludo a Walter Gatti. Hola Pico, buen día. Saludo a todo el equipo, abrazo, buen fin de semana. Gracias a toda la gente que también nos escucha por Facebook, por la aplicación desde el celular. y desde la página, arroyodiario.com.ar. Es tan delgada la línea de que hasta Central Argentino puede clasificar. Unión que ahora está casi adentro, se puede quedar afuera. Y Atleti, que va primero, con mejor diferencia de gol, también se puede quedar afuera. Es algo increíble. Es algo increíble esto. Ese es el fútbol. El fútbol es así y la zona esta de tres. El otro día el más beneficiado, a Mendeke Unión, al ganar de visitante, alcanza Atleti y lo tiene ahí en cuanto a diferencia gol, el más beneficiado fue Central Argentino. Porque un empate en ese partido ya no le daba casi chances a Central Argentino. Tenía que ganar dos partidos, pero por ahí por alguna diferencia mayor. Ahora, ganando los dos partidos 1 a 0, clasifica Central Argentino. Una cosa rarísima. Increíble. Vamos a comenzar con buena música este viernes. Le pedimos también que nos llame, que nos pide algún tema o que también nos deje alguna opinión sobre algo que está pasando en su barrio, algún reclamo, algún agradecimiento. También puede ser. La idea es que juntos podamos hacer este dos y pico como ya hace más de cuatro años por Radio Extremo. Así que le dejamos a nuestro operador la tarea de elegir un buen tema y que nos ponga ya con alegría pensando en el fin de semana que se viene. Todos tus artistas suenan en 106.9 Llámanos al 421-553 O mandame su WhatsApp al 03-402-155-29-601 O al 03-402-155-02-402 Somos culpables de este amor escandaloso Que el fuego mismo de pasión alimento Que en el remanso de la noche impostergable Nos avergüenza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos moviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos enrejó con su licor Y culpa al caramá interminable Nos hizo confundir y responsables Si fuimos cara en el de la intriga Te esquivaron en el En el prudencia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron al desirio y al dolor Poco a poco Fuimos moviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos enrejó con su licor Y culpa al caramá interminable Nos hizo confundir y responsables Poco a poco Fuimos moviéndonos locos No te desconectes En unos momentos regresamos La música ya regresa Radio Extremo Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor va a ver si a mí Vuelvo a cantar Muchacha bajaré mi cielo azul No te separe ya de mí Como la luna quita el mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y ven forman mi corazón Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a cantar 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 Oigo campanas Cuando te siento Que tu pelo al viento Y tu tierna voz Le van a todos un color Como la arena sabe reflejar El sol Tu cuerpo al mío sabe Conretar amor Pequeña o fiel No te vuelva a salir Porque sin vos no sé vivir Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor Volvió hacia mí Vuelvo a cantar Muchacha bajaré mi cielo azul No te separo ya de mí Como la luna quita el mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y me enferman mi corazón Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Y tomada de mi mano Hablándome de amor Y tomada de mi mano Hablándome de amor Bueno, hemos regresado Estamos haciendo los viernes Nos vamos a dedicar a hacer un programa de música Este es el tercer tema que ponemos seguido Para que ustedes te conté Ya tenemos el café Café San Telmo Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Un tema de los años Usted lo conoció Ahora con la mosca Pero sabe cuántos años Búsquelo ¿Cuándo lo hicieron? Yo calculo que debe ser Años 70 71 Por ahí Es para recuerdos Bueno, le vamos dejando la audiencia a recuerdos Le vamos a decir a Dani Que arranque antes Hoy vamos a hacer una cosa Cuando terminamos dos y pico A las 12 del mediodía Le pongo ya directamente recuerdos Y listo Ya está ¿Vio? ¿Qué le dije? Sí, sí No se olvide que yo nací en el 66 Así que De esta música Yo no le re ¿Qué le dije? 70, 71 Le dije 71 Así que Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Dios mío Bueno, quienes vuelven a vivir Y vuelven a cantar Son los que van al teatro Porque tienen El 2x1 Ya La gente es así En Arroyo Seco Y en un montón de lugares De nuestra Argentina Este Primero que esperan hasta el último momento Es así la historia Y Y después Esperan esa caidita Bueno, ayer hablando con la producción Hablando a Buenos Aires Con Germán Krause Y la producción de Del De la obra Que llega a Frenesí Mañana por la noche En el En el Cine de Teatro De la Arroyo Seco Atenticlub Le conseguimos el 2x1 Cuando vos conseguís 2x1 Este Aparece todo el mundo Y A ver Yo Es lo bueno Desaparecen las entradas Es así la historia Como dice Gonzalo Es bueno eso Vaya a ver Frenesí Para ir a ver Estos tipos A Germán Krause A Emilia Masser En Buenos Aires O en Mar del Plata Pagan una fortuna Hasta yendo a Rosario Están pagando una fortuna Si Lo tienen Aquí En Arroyo Seco A 100 metros De su casa A 2 minutos En auto Este Yo entiendo Que por ahí Este Hay otras cosas Hay otras cosas Que los chicos Salen el fin de semana Pero usted Dese un gusto De ver estos tipos Estos artistas Que eligen Ir al interior Ir lejos De donde viven Lejos De donde Tienen las luces Donde saben Que el aplauso Lo tienen asegurado Y por ahí A veces Ni le interesa Tampoco Se ponen al hombre Una compañía Y arrancan Hacia Hacia otros lugares Aprovechelos Aprovechelos Estoy hasta la hora 22 Acá Así que ustedes Quieren Quieren comprar Las entradas Para frenesí Esta obra De Germán Krauss Y Emilia Masser Este Vengan Vengan Aquí los estaré esperando Griselda Sentini Hice un esfuerzo Enorme Para Para poder Este Traer Esta clase De 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 eventos Y Que Seguramente Van a seguir Porque Griselda No No frena No para Está Con su Este Con su compañía También Trabajando En En el Cineteatro En Comedia musical Haciendo de todo Pico que es El paseandero De los cafés Se lo trajeron acá Se lo llevaron A la Redacción Y ahora Medio Medio tomó allá Y medio tomó acá Estaba contando De la gente Contando De la gente De frenesí Y de esta gran obra Que llega mañana Por la noche Y que La gente ya empieza a aparecer El dos por uno Hace como Por arte Claro Como por arte de magia Aparezcan Vayan a verlas Una linda obra Muy linda obra Este Se está Prodeando mucho Griselda Sentini Y toda su gente Este Para Para poder tener Este tipo De artistas Me parece que Hay que aprovecharlo Recién hablaba Con Rodolfo Fatores De ese tema Vas a Mar del Plata Pagás mil pesos En la entrada Para ver Y lo tenés A la esquina De tu casa Y no gastás Doscientos Es una cosa Increíble Nos cuesta mucho Valorar Digamos Todo el esfuerzo Que hace Griselda Desde hace mucho tiempo Siempre pensamos Que Bueno Ir a Rosario Uno también Se toma esto Ir a Rosario Como un paseo Pero digo Tener La posibilidad De una obra De esta embregadura A dos jugadores De tu casa La verdad que No es nada Impagable No hay dinero No hay dinero Que lo pague Bueno Así que entonces Frenesí De Ernesto Medela Que él también Su libro Y la dirección De él Emilia Mar Sergio Germán Krauss A partir De las 21 a 30 Mañana Sábado 24 En la sala Del cine Teatro Y no se olvide Todo lo que tiene Para este año Griselda Y toda su barra El cine Todas las actividades Para este 2018 Comiga musical Teatro Flamenco Gym No hay excusas Niños Adolescentes Embarazadas Mami con chicos No hay excusas 3, 4, 1 63 89 908 O en el Facebook De Griselda Centine Y este año Si Hacés lo que siempre Te gustó Bueno Un saludo a los chicos De la sandalia Que viajan a Carlos Paz Una gira en Córdoba Este fin de semana Viernes, sábado y domingo En la provincia De Córdoba Recorriendo localidades Como Carlos Paz Con mucho turista En este mes de febrero Y hablando de música De talento De bandas Está abierta la inscripción Para la academia De Lucas Bosquiero Que está aquí Musequita Alexandro de la Torre 575 Enfrente del club De tan bonito Farase Pueden estudiar Piano Canto Guitarra Batería Violín A elección Con los mejores Profesionales Y la idea Es que se pueden inscribir De 10 a 12 Por la mañana Y de 18 a 20 30 por la tarde En esta dirección Que les daba Está Lucas a cargo De toda la coordinación Como profesor Y hay excelentes Maestros Como para aprender Y también Esto de aprovechar Una academia Aquí En nuestra ciudad Ya con varios años De experiencia Después Lo que nos decía Lucas Es que van a estar Este año Presentando A los más avanzados En distintos eventos Con la idea De que ya vayan Teniendo roce Con el público Que es todo lo que Quiere un artista Brillar Lucir Ante el público Tan ansiado Así que Aproveche Esta oportunidad Consulte precios Vaya a inscribirse Y empiece el año De la mejor manera Aprendiendo No solo para chicos Sino también Para grandes Que por ahí Tienen Desde hace mucho tiempo La idea De estudiar De tocar algún instrumento Y que por distintas razones No se pudo hacer Ahora Esta es la posibilidad Aquí muy cerquita De la ciudad De la mano De Lucas Bosquero Y les recuerdo Que está abierta En la inscripción También para Un curso de operador De planta cerealera Esto es importante Para los jóvenes Y no tan jóvenes Que están buscando Una salida laboral En esta zona Desde muchos puertos Tenemos en la ciudad En General Lagos Y en Alvear Y Villa Gobernador Galvez Salida laboral Dictado De este curso Está a cargo De Claudio López Con más de 20 años En el rubro Hay grupos limitados La capacitación Dura 5 meses Un clase semanal Y está a cargo De Claudio López Será En el cine Del Arroyo Seco A partir de Abril Pero ya hay que reservar Con tiempo Un lugar La idea Que tampoco sean tantos Los que vayan A la capacitación Hay un Facebook Que es Curso Planta Cerealera Lo buscan así Y ahí tienen más información O hay un teléfono Que tiene Característica De San Lorenzo Que es 03476 69 93 59 Repetimos Para que la gente Lo agende Y siempre También Recomendamos En el caso De que alguien Esté interesado Que nos llame Y nosotros Le damos el contacto Directo De Claudio López 03476 Repito Característica De San Lorenzo 69 93 59 Y ya usted Agenda Un lugar Y si no Está convencido O tiene alguna duda Bueno, llame Ahí le van a dar Más detalles De cómo es la capacitación Los horarios El costo Que también tiene Por supuesto Pero la idea Es que ustedes Más en esta zona Puedan aprovechar Y nunca está de más Esto de tener Algún conocimiento A la hora de presentar Un currículo También me imagino Esto está contemplado Y ahí También Con el curso Terminado Y con Digamos Las clases Ya Cuando terminen El dictado Ustedes van a tener Un certificado Que avala Esta capacitación Bueno Vamos a la pausa Vamos a cumplir Con la gente Que hace posible Dos y pico Por suerte Siguen confiando En nosotros Le agradecemos A los auspiciantes Que están Desde hace tanto tiempo Confiando Nos siguen eligiendo Y para nosotros Es fundamental No hay otra manera De seguir adelante Y por eso Es tan importante Que confíen En nosotros Que la publicidad Sea efectiva Y que podamos Seguir creciendo Pero antes Tenemos la invitación Para el fútbol Porque también quería ¿Eh? Ah, sale la publicidad Sí, sí Sale la publicidad La tenemos ahí Metida Bueno Y encima La gente de Unión Está fomentando El básquet Está dando una mano En el básquet Y sinceramente Hay que dar una mano Desde los lugares Que nosotros podemos Desde aquí Lo único que podemos hacer Bueno, yo Porque no estoy El domingo No vivo acá Pero El que vive acá Venta de pollos Para el básquet mayor Este domingo 25 Retirar a las 12 horas Parrilleros De calle Rivadavia Y Colombia Ahí en la esquina Traigan su bandejita 200 pesos El valor del pollo Para encargar 3-4-0-2 50-21-95 ¿Sí? Para encargar los pollos Y dar una mano Al básquet Mayor De Unión Que estuvo jugando Este fin de semana Ganó un partido Y perdió el otro ¿Eh? No pudo jugar La final Del Del Torneo hexagonal Que se hizo En Echesortu Pero bueno Este Es todo pretemporada Todavía Falta mucho Entonces Venta de pollos Para el básquet mayor Este domingo ¿Eh? Toman pedidos Hasta mañana Por la tardecita Mañana por la noche El valor del pollo 200 pesos Lleven la bandeja Se retira ahí Por Rivadavia y Colón 3-4-0-2-50-21-95 Digo que no la avisé después Muy bien ¿Cómo le va Mayra Romina? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien Volvió su primer amor El móvil Qué linda la calle También Qué linda la calle Sí Qué lindo el contacto Con los vecinos Me recibieron bien En el barrio ese Por lo menos Bueno Confirmamos que era Lares ¿No? Sí La operadora Le preguntábamos ahí A una Agente del comando De forma casual Y bueno Sí Nos decía El apellido De la operadora En estos momentos Del 101 La que está de guardia Nos decía Bueno En definitiva La verdad que Todavía algo sorprendido También llegó Juan Pablo Que estuvo en el lugar De la magnitud De este incidente Realmente Y también Algo que no No sé si vos lo dijiste Pico Lo dijiste Claudio Que si el camión No quedaba en esa esquina Digamos Parado por los cables Después lo que pasó Hubiese quedado Por calle 1º de Mayo Porque está el reductor De altura O sea la idea Era generar Doblar ahí Para después retomar Y yo creo que sí E ir al frigorífico No sabía el nombre No tenía idea De una pescadería Lo comentábamos Pero obviamente El frigorífico No es Por Zamandino No tiene GPS Y dijo que se venía orientando Por Por el sol No sé si por el sol Pero por algunos colegas Se anotaba por el apellido chileno O algo así Bastante amable Pese a la situación Que está viviendo Porque los vecinos Se lo querían comer En algún momento Me imagino Pero pobre hombre Pero bueno Vienen de lejos Nadie dice nada Qué lindo Va Este es nuestro país El tema es así Bueno Me parece que tiene que ver Cómo llegó ahí Primero que está ahí En la altura Es la altura reglamentaria Del camión Puede ser que también La condición De que haya muchos cables Bajos De todas maneras Coincidimos Obviamente Estaba en una calle Que no tiene que transitar No es una avenida Es una calle común Venía por Cardoso O sea La altura del camión No es el problema O sea El hecho de que estaba En un lugar Que no tenía que transitar Como decía Mayra O sea Si seguía A la vuelta Se hubiera encontrado Con otro problema Y también tiene que ver Esto con Con lo que es El control de gas pesada Porque estamos hablando De un camión Que está transportando Un contenedor La balanza ¿Dónde está la balanza? O sea Si pasó Porque entró la ciudad Y aparte no había Nadie en el puesto de control Evidentemente Nadie en ningún lado Bueno Lo que me llama atención Es esto De si bueno Entró O sea Un contenedor Dentro de la ciudad Un contenedor refrigerante O sea Obviamente Lo que puede ser Es que vaya Como decíamos El tema de pescadería Aquí a Con el puerto Sí Uno entiende que Digamos Hay un trabajo Hay Estar frigorífico Tienen que venir El camión Se tienen que llevar Digamos Mercadería Pero hay que ordenarlo Esto porque Van a seguir llegando Camiones Porque esta empresa Del que Andocini Exporta Y también Vienen a buscar Todo el país O sea que Uno entiende el trabajo Entiende que tiene que pasar Por algún lado El camión Pero bueno Tiene que haber No es por ahí No es seguro Además No podemos dejar de decir Que puede ser una desgracia Con suerte Estamos hablando De cables De postes Una hora Donde mucha gente transita Vehículos Transeúntes Así que bueno Sí, un caos Estuvimos ahí cubriendo Un poquito Sí, estaba El cliente camionero En un momento Creo que No lo habrán Tratado muy bien Los vecinos Con razón Con todo nerviosismo Tengo entendido Que solamente Uno Una familia Que habían sido ahí Con el tema de luz Pero bueno La mayoría Creo que era Cables de De telefonía De Telecom En su mayoría Por los postes Que uno podía ver Pintados Inclusive de color Hablando de Telecom De los cables No hace mucho tiempo No hace mucho tiempo La empresa fue comprada Por el grupo Clarín ¿No? Telecom Y lo que es Bueno Arnet Fue adquirida Por el multimedia Y hoy me llegó Una documentación Digamos Una intimación Para pagar Una deuda Yo tenía A mi nombre Un teléfono Del diario Hace mucho Pedí el cambio Pedí la baja Porque nunca me lo pasaron Hoy me llegó Una intimación Para pagar Donde no dice Está mi nombre Pero no dice La línea O sea Yo supongo Que debe ser El fisco Que teníamos En calle Independencia Al 100 Pero digo Nunca me hicieron El traslado Es más Hemos perdido Nosotros Publicidades Contactos Gente que no nos ha llamado El fisco Que nunca se pudo comunicar Nos ha perjudicado En cuanto a la comunicación Más en un medio Como el nuestro Donde necesitamos Tener Todas las líneas Y no solo fijos Sino por supuesto Otros medios Para estar Conectados con clientes Y con Digamos En este caso También la gente Que compra el diario Que por ahí necesita Hacer algún reclamo Que pide Alguna suscripción O que pide Que le pasemos Con un canillita Bueno Le preguntaba Doctor Crocio Que se hace Ante este caso Porque Nos cansamos De pedir el traslado Y como no teníamos Digamos No tuvimos Ninguna respuesta Tuvimos que darle De baja Me preguntaba Crocio Bueno Si yo me acordaba Creo que si Le hemos dado De baja Ahora aparece Una deuda De casi 2000 pesos Donde bueno Nos intiman Prácticamente A llamar A llamar Urgente Porque si no Aparentemente Nos van a meter Presos Pero bueno Digo esto Porque son Muy buenos Para cobrar Pero son Muy malos Para prestar El servicio Recuerden también Lo que nos pasó Aquí para hacer En el traslado De la línea Desde calle Libertad A la Galería San Jorge Tenemos que pedir Ayuda A gente Que trabaja En Telecom Y vive aquí Que nos hizo Una gauchada Y bueno Por suerte Después de muchos meses Hemos recuperado Del 421 553 Pero En el 421 678 Que era el de la aposta Tuvimos que dar De baja Y ahora aparece Este reclamo Por eso Recuerdo Y todo el mundo Se queja del servicio Bueno Esto del traslado Lo pedimos Antes de la fusión Con el grupo Clarín Se ve que ahora Hay otra dinámica Están Tratando de ponerse al día Con algunas cosas Pero bueno Seguimos siempre Con muchos reclamos Con la telefonía fija Que se usa poco Pero que la gente La tiene Mucha gente de costumbre Y otros porque también Tienen internet Y hablando de reclamos Hay que reconfirmar Si la municipalidad Sigue recibiendo Reclamos De los usuarios De servicio En el Palacio Municipal Porque hasta donde sabíamos A mediados del año pasado Se anunciaba Que aquellos usuarios Que tenían algún problema En la línea Podían hacer el reclamo Mediante El gobierno estatal Ya vamos a preguntar Ya vamos a preguntar Bien ¿Tenemos a Matías Masagli? Sí, así cerramos Así cerramos Con el audio Que tenemos preparado Cerramos este tema Por ahora al menos Sobre este incidente En San Martín y Cardoso Están los vecinos Escuchando Vamos a ver Qué decía El responsable De protección Civil Municipal Matías Masagli Bueno Matías Están en plena evaluación Después de lo que pasó Y que ya es De estado público Este incidente Aquí en la esquina De San Martín y Cardoso Contanos En primera instancia Los pasos a seguir De ahora en más Bueno, buenos días Sí, acá en el lugar La verdad que Un desastre De poste De teléfono Algunos cables Aparentemente De la EPE comprometido Que ahí está el personal Revisando Bueno, estamos intentando Buscar personal De telecom Porque bueno Esto ya no es un poste solo Son varios La única forma Es cortando Todos los cables De teléfono Cosa que eso Sería un problemón Así que bueno Tendrán que venir ellos Y empezar a levantar Poste por poste Bien No hay otra Otra solución No le veo Confirmamos que los vecinos Están sin servicio De teléfono No creo Salvo que se haya cortado Algún cable finito Las fibras ópticas Son muy gruesas No se han cortado Por lo que vi Están los postes No están apoyando En el piso Pero puede ser Que alguno No tenga teléfono ¿Con qué facilidad Veíamos que Bueno Que han caído Estos postes Hablamos de un estado Deplorable De cada uno De ellos Si, si, si Son todos postes De madera Postes antiguos Así que Se han quebrado Con mucha facilidad Así que bueno Lamentablemente El camión No se habrá dado cuenta Tiene una altura importante El contenedor Que lleva atrás Y los portó A todo de raíz Los postes Por el porte Que tiene el camión Está pasando por un lugar Habilitado Estamos dentro Del eje urbano En una zona complicada En un horario También complicado Con mucho tránsito Es el lugar ideal Para que pase este camión Además recordemos Que acá a la vuelta Tenemos un reductor De altura también Por calle Primero de Mayo Sí, sí Aparentemente Bueno Por la patente Que vi El camión Extranjero Es de Chile Así que se ve Que no conoce Mucho la zona No debería haber Agarrado por acá Más vale Debería haber agarrado Por calle Juan B. Justo Para ir Para el lado De la ruta Que no sé Para dónde irá Lamentablemente Hasta que no estén Hechos los caminos Alternativos Esto Bueno Va a seguir pasando Pero sí Le pijió A la calle Lo que le encomendamos A la gente Que quiera circular Por la zona Es que bueno Decirles primero Que está cortado Y que por supuesto Respeten sus cortes ¿No? Sí, sí, sí Porque hay postes Colgando Con riesgo de caída Hay muchos cables También sobre la calle Así que bueno Mejor que por ahí Agarren Por otras calles Muy bien Matías, gracias No, por favor Muy bien Bueno, ayer estaba entonces Matías Masagli Que estaba en el lugar Que también se llegó Y que bueno Hoy es el representante De Protección Civil Municipal Ya estaba avisada entonces Telecom Para actuar en consecuencia Vamos a ver Si responden rápido Son al menos 5 Los postes caídos Y también veía Alguno que todavía Estaba de pie Pero casi a medias Y ahí Tambaleando Sí, no van a tener que reemplazar Seguramente porque Yo creo que sí Creo que una cuestión De un viento fuerte Lo va a tumbar Yo creo que sí Pero bueno Una revolución Así que Creo la noticia De la mañana Y también quería contarles Que cuando venía Para la radio Muy cerquita de las 9 Un accidente En la esquina De Lisandro de la Torre Y Galvez En esa esquina Donde estaba Plaza San Martín Ahí una Peugeot Partner Impactó con un motociclista Estuvo la gente Del CIES Asistiendo al hombre De la moto Y también se hicieron Presentes dos ambulancias De amas Que fueron solicitadas Y que también asistieron Por las dudas Pero bueno Por lo que pudimos ver Ahí El hombre con algún traumatismo Pero ninguna herida De gravedad Así que nos alegramos Por eso Y estaban los barrios Ahí conmocionados Por supuesto Todos coincidíamos Es que una esquina También bastante complicada Sobre todo En periodo de clases Porque bueno Tenemos la escuela Ahí a pocos metros En la Plaza San Martín Que es la 247 Así que bueno Este accidente reitero Entre una Peugeot Partner Y una moto 110 centímetros cúbicos Bien Mayra y a todos Los que nos están escuchando Lo vamos a adelantar Que a las 10.30 Tenemos visitas ya pactadas Gente de Pueblo Ester Que va a estar visitando Los estudios Tiene que ver con empresarios Porque en Pueblo Ester A diferencia en Arroyo Seco No existe un centro comercial Pero si existe La buena intención Y se han unido Varios comerciantes Empresarios Directores O dueños de negocios Para fomentar Lo que es el compra local En esa localidad Con muchos resultados Por cierto Así que ellos van a estar Visitando 10.30 kilos Estudios Vamos a hablar con ellos Muy bien Bueno Vamos a tratar de contarles ¿Cómo está el tiempo ¿Cómo está el tiempo en nuestra ciudad? Para que tenga idea Está bastante calurosa Ya la mañana Vamos a ver cuánto nos marca El termómetro A esta hora Siendo casi casi las 10 24 grados 8 décimas la temperatura 26 está la térmica La humedad 61% Y la presión 1017 nectopascales Para hoy se anticipa Una máxima de 29 grados Vamos a ver qué sucede El fin de semana Pero tenemos más En este informe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que el viernes Aumenta la nubosidad En gran parte De la región Pampiana Y la región de Cuyo Sin descartar Algunas lluvias Y chaparrones Que van a ser aisladas Y sectorizadas Con algunas tormentas Que pueden ser localmente Intensas Y rotación del viento Al sector sur En esa región Mientras que en el noroeste Argentino Sigue el ambiente Inestable Para el norte Del litoral Cielo parcialmente nublado Con un leve ascenso De las temperaturas Mínimas entre 17 y 19 Máximas de hasta 32 y 34 grados Cielo parcialmente nublado Para Santa Fe Entre Ríos Y Córdoba Leve ascenso De la temperatura Que va a estar Por la mañana Entre los 15 a 18 Y por la tarde Alcanzando los 31 Y hasta 33 grados Mientras tanto Aumenta la nubosidad En el sur De la región Pampiana Generando también Algunas lluvias Y chaparrones aislados Con mejoramientos Temporarios Poco cambio De las temperaturas Y viento Rotando al sector Sur En la región De Cuyo También aumenta La nubosidad Y el viento Va a estar soplando Del sector sur Y es por eso Que el ambiente Se va a presentar Inestable En el final De la semana Con algunas tormentas Aisladas Y sectorizadas En el noroeste Argentino Sigue el ambiente Inestable Lluvias Y chaparrones Con algunos Mejoramientos Pero las condiciones Van a permanecer Con el ambiente Húmedo E inestable Y temperaturas Que van a seguir Aumentando Para alcanzar Los 34 Y 35 Grados Mientras tanto En la Patagonia El cielo se mantiene Parcialmente nublado A cubierto En la región De la provincia De Río Negro No se descartan Algunas áreas De inestabilidad Con poco cambio De las temperaturas Mínimas De 13 A 17 Máximas De 28 A 27 En Neuquén En Chubut El ambiente Va a estar Fresco A frío Por la mañana Con mínimas De 7 A 10 Y por la tarde Máximas De 20 A 24 Grados Con nubosidad Variable Y similares Condiciones Para el extremo Sur Con viento Que va a seguir Soplando Del sector Oeste Ahora si te recuerdo Que para obtener Más información Puedes ingresar A infoclima Punto com Hasta la próxima Muchas gracias Completito El informe Del clima Y nos vamos Ahora a ver Cómo están Las rutas De nuestra provincia Santa Fe Informa Estado del tránsito En toda la provincia ¿Qué tal? Muy buenos días A todo el equipo Del programa Y a toda la audiencia Buen viernes Amanecimos Con un excelente clima Acá en la ciudad De Santa Fe Que esperemos Que se mantenga Por el resto Del fin de semana Lo que tiene que ver Con las novedades Del tránsito En la provincia De Santa Fe Tenemos que decir Que en la autopista Rosario Buenos Aires Un camión Que transportaba Mercadería Volcó En el kilómetro 228 Esto es La altura De San Nicolás En provincia De Buenos Aires Por lo que hay Obstrucción En ambos carriles Mano a Rosario El tránsito Circula Por banquinas Por lo que hay que Circular con prudencia Y prever Demoras Por otro lado Por otro lado En la ruta Nacional 34 En la madrugada Alrededor de las 4 De la mañana Se produjo una colisión Entre un auto Y un camión En el kilómetro 183 Esto es Entre las localidades De San Vicente Y Angélica Los vehículos Se encuentran En la banquina Por lo cual Hay que circular Con cautela Por el momento Estas son las novedades Del viernes El resto De los accesos Y rutas A la provincia De Santa Fe Se encuentran Con total normalidad Por cualquier novedad Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Sobre todo En Facebook Y en Twitter Nos reencontraremos El lunes Con más información Chao Informó Agencia Provincial De Seguridad Vial Gobierno de Santa Fe Muy bien Bueno Seguimos Nosotros 4 21 553 Y 155 29 601 Las líneas Para comunicarse Con este Dos y pico De viernes Cerrando la semana Con visitas En unos minutos Aquí en los estudios De la radio Y mucha información Les decimos Y los invitamos A que se queden Con nosotros Y hagamos junto Este programa Como todos los días Nos vamos ahora Rápidamente a la pausa Chao Vemos Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo Desde Galería San Jorge San Martín San Martín 475 Local 22 Inicio de espacio Publicitario En Radio Extremo 106.9 Se juega la quinta fecha Del Federal C Se juega la quinta fecha Del Federal C Unión va por la clasificación El Panza Recibe en su estadio A Central Argentino De Figuera Y vas a estar ahí Con los relatos De Sergio Perfume de Gol Estamboni Los comentarios De Nicolás Travaina Las notas De Jorge Ariel Y Juan Pablo Las Tortas Y las estadísticas De Gonzalo Te lo hacemos vivir Como si estuvieras allí Vivir la pasión del fútbol Con Fútbol Extremo 106.9 Arroyo Cico Jesús te ama Gran campaña evangelística De salvación y milagros Con el evangelista Diego Ibáñez Del Ministerio Salvando Almas Para Dios 23 y 24 de febrero A las 19 horas En el anfiteatro municipal Entrada libre Y gratuita Invita y organiza Consejo de Pastores Unidos De la ciudad De Arroyo Seco Concurra en familia Pañalera Ternuritas Venta de pañales de bebés Adultos y adolescentes Pañales de agua Perfumería Productos Avent Ropa de bebé Mancha colores Pañalera Ternuritas Belgrano 22 Arroyo Seco Con Mundo Pil Ampliar o refaccionar Interiores y exteriores En viviendas y edificios Es cada día Más simple Efectivo Y económico Con el sistema En construcción En seco Durlock Mundo Pil Te ofrece Toda la variedad En placas Masillas Perfiles Yesos Aislantes Membranas Mega Flex Pinturas Para madera Y las innovadoras Placas decorativas Anti-humedad Mundo Pil Una solución Para cada necesidad Drené Favaloro 417 bis Arroyo Seco Contacto 013402 15 415 513 La Enoteca Vinos Te ofrece Los regalos Más originales Los mejores precios Y el asesoramiento Que necesitas Te esperamos El 9 de julio Y Moreno No te olvides De consultar Por promociones En bebidas Para eventos O por mayor También te invitamos A sumarte A nuestro club De vinos Disfruta De todos Los beneficios Que te ofrecemos Y participa De las degustaciones Mensuales Lo que importa Es tu interior El equilibrio Natural Agua Cuenca De vida Servicio De alquiler De dispensers Frío Calor Agua Con bajo Contenido De sodio En sus presentaciones De 20 De 12 Y 5 Litros Agua Cuenca De vida Es un producto Inscrito En ASAL Agencia Santa Fecina De Salud Alimentaria Tratada Según los cánones Del Código Alimentario Nacional Sargento Cabral 345 Teléfono 03 402 420 422 Arroyo Seco Estudio Jurídico Doctor Ernesto César Terra 30 años De experiencia En el ejercicio Profesional Laboral Civil Y Comercial Asesoramiento De empresas Y Comercios Despidos Deudas Salariales Sucesiones Y familia Mala praxis Médica Trámites Judiciales Y gestiones También en Capital Federal Además Servicio de Gestoría Del Automotor Atención De lunes a viernes De 8 a 12 horas Inscripción inicial 0 kilómetro Transferencias Alta baja de motor Denuncias por robo Habilitaciones Trámites en general Informes de patentes Y multas Estudio Jurídico Y Gestoría Doctor Ernesto César Terra Hipólito Yrigoyen 270 Galería Vía Apia Local 9 03 402 1552 3098 Estudio Terra Punto A S Arroba Gmail Punto Com Viví el verano en Flow En vacaciones Llegan las mejores series Marvel Runaways Llega una nueva 6 adolescentes De distintos estratos Se unen para Enfilar un enemigo En común Sus propios padres No te pierdas Capítulo todas las semanas Luego de su estreno Los martes por Canal Sony Lleva tus series con vos Verano en todos tus dispositivos Con Flow Todas las tentaciones en moda Root Boutique Tabata Roche Melocotón Tucci Spire Además Moravia May Le Seige Para señoras con grandes tentaciones Root Boutique Las más tentadoras promociones con tarjetas de crédito Root Boutique Libertad 278 Arroyo Seco La tentación de estar a la moda Cortinería Acebal En Arroyo Seco Servicio All Inclusive Tomase de medidas en obra Variedad de telas y diseños personalizados Montaje y colocación en obra Con su llamado o mensaje Los visitamos y les proporcionamos estilos y diseños exclusivos Ya sabés Estamos en Arroyo Seco Cortinería Acebal Llámanos al 013-469-1569-6556 O al 013-469-1569-1868 Toda la tecnología Todo para tu hogar Gaby Hogar Toda la última tecnología para tu casa Todo el estilo en muebles Gaby Hogar San Martín 703 Figuera 471-169 No vayas tan lejos Gaby Hogar Siempre cerca tuyo Fiambrería Belgrano Con un amplio surtido en fiambres y quesos Tenemos los mejores precios con las mejores marcas En Fiambrería Belgrano Encontrarás una amplia variedad en vinos Cervezas, bebidas, artículos de almacén y limpieza Atendido por sus propios dueños En Belgrano 959 Arroyo Seco Y recuerde que en Fiambrería Belgrano No hay ofertas Tenemos todo a buen precio Para que te sientas y veas aún más bella Romina Rossetti y Carolina Gauna Te esperan para poder asesorarte y brindarte la atención que estás buscando Amatista Libertad 210 Romina Rossetti Esteticista y manicura Experta en Niles Art Esculpidas y esmaltado semipermanente Depilación descartable Extensiones Hipermanente de pestañas Masajes relajantes Tratamientos faciales y corporales Makeup social y artístico Bronceado sin sol Carolina Gauna Estilista unisex Corte, color, cauterizado Alisados Brushing Peinados Botox Shock creatinico Y más Reserva turnos Al ciento cincuenta y cinco Cuarenta y tres Doscientos cincuenta y tres O ciento cincuenta y cuatro Diecisiete Ochocientos ochenta No lo dudes Visita Amatista Libertad 210 Y disfruta de tu momento Y resalta también Tu heces exterior Fin de espacio publicitario En Radio Extremo Ciento seis punto nueve Encontranos en Facebook Encontranos en Facebook Como dos y pico Dos y pico Veinticuatro horas con puros éxitos Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Y tú Eres una hermosa ingrata Estás en Radio Extremo Cuando la luz del sol iluminó Y te quedaste viendo Tu corazón jamás se reveló Y le ganó el silencio Te juro que lo vi Estaba ahí Venía sucediendo Le daba de comer Le daba de comer Sin fin Con tu resentimiento Fantasmas en la casa Prometen salir Pero no No entiendo lo que pasa Me dice que sí Pero no 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 sé cómo salir ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A afuera está lloviendo? ¿Y si te quiero herir? Perdóname Si siento lo que siento Fantasmas en la casa Prometen salir Pero no 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 Entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no 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 Recuerdas en mi mente No me puedo escapar Parabas y negras No se dejan borrar Los ángeles inconscientes Me quieren hundir Pero no 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 ¡Gracias! Sí, vamos a compartir esa nota que hizo nuestra compañera Mayra ayer y bueno, también un mensaje para todos los afiliados del gremio aquí en nuestra ciudad y en la zona. Bueno, nos visita Raúl Ojeda aquí en la radio en el día de hoy, sobre todo para hacer un anuncio a los afiliados principalmente, en la previa ya del inicio de clases, aunque no sabemos todavía cuándo es la fecha de comienzo, están preparándose para darle un beneficio más a los hijos de los afiliados. ¿Qué tal Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está Mayra? Muy bien. Bueno, buen día a toda la audiencia y bueno, sí, más que nada comunicarles que a partir del lunes 26, desde las 8 horas de la mañana, comienza la entrega de útiles, bueno, como todos los años, desde preescolar a séptimo grado, tiene la mochila como útiles para los distintos cursos, ¿no? Bien. ¿Se entrega en todos los premios de la provincia, en todas las sedes? En todas las delegaciones de la provincia, se arranca todo el mismo día, el día 26, y bueno, lo que hay que traer nada más a los afiliados es traer los carnés de afiliación, o recibo el sueldo y los documentos de los chicos para comprobar nada más que, bueno, que son hijos de afiliados. En la delegación local, ¿qué cantidad de afiliados hay y cuántas mochilas han preparado? No, nosotros generalmente tenemos mochilas, traemos de más, como no se atiende, o sea, no se anota al afiliado, todo afiliado que llega, nosotros el año pasado más o menos son 240, 245 creo que eran las que entregamos el año pasado, pero bueno, año a año va creciendo la población de chiquitos que tenemos, bueno, lo mismo nos pasó en el camping, arrancamos con 60 y hoy tenemos 130 chicos. Así que bueno, nosotros siempre tenemos cantidades y si nos hace falta, volvemos a traer de Rosario. Bien, recordemos entonces a partir de qué fecha le entrega? Del lunes 26, a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 12 y de 15 a 19 como estamos, es el horario de la delegación. Perfecto. ¿Alguna otra novedad que tiene que ver con el arroyo seco? Por ahora no, estamos tranquilos, digamos, trabajando como siempre con la parte de obra social nueva, con lo que es camionero primero, bueno, por suerte mucha gente se está adhiriendo a lo que es la obra social nuestra de Santa Fe, y bueno, bien, trabajando para el afiliado como siempre. Muy bien, gracias Raúl por llevarte la radio. No, por favor, gracias a vos, y bueno, un saludo para todos los afiliados y para toda la audiencia. Bueno, allí estábamos entonces charlando con Raúl Ojeda, que se tomó unos minutos para acercarse a nuestra emisora. Informamos entonces, el lunes arrancan de 8 a 13 y de 15 a 19 en la delegación que está sobre calle 1 de mayo, 1067 de nuestra ciudad. Allí tienen que ir los afiliados con el carnet, último recibo de sueldo y también el DNI de los chicos para poder acreditar, por supuesto, que el destino de los útiles y las mochilas va a ser para los niños. De preescolar a séptimo grado todos van a recibir, nos contaba que el año pasado se hicieron más de 245 entregas y este año piensan superar ese número. Hay una actividad del Consejo de Pastores de nuestra ciudad, hay una invitación, en este caso vamos a escuchar un audio que nos mandó nuestro colega, Luis Godoy, así que le queremos contar a ustedes la actividad que viene este fin de semana y por ahí si quieren participar, están todos invitados. Hola chicos de Radio Extremo, muy buenos días para toda la audiencia de este querido medio o colega. Les habla Luis Godoy, integrante del Consejo de Pastores de la ciudad de Arroyo Seco, para recordarles y afirmar la invitación que ustedes vienen haciendo a través de la publicidad, a través del Consejo de Pastores porque ya estamos sobre la hora, sobre el día, este viernes 23 y el sábado 24 se va a realizar esta gran campaña evangelística en el Anfiteatro Municipal. Se realiza por primera vez y lo hace el Consejo de Pastores de la ciudad de Arroyo Seco. Y por este intermedio y a través de ustedes queremos invitar a toda la población, a todos, a todos, a la gente de todas las iglesias, sin denominación alguna, para que puedan estar presentes, disfrutando de estas dos noches al aire libre a partir de las 19 horas, donde va a haber una banda en vivo y donde está invitado a través del Consejo de Pastores el evangelista Diego Ibáñez de la ciudad de Rosario. Es un hombre de Dios usado para sanidades, para milagros, realmente muchísima gente. Él está recorriendo prácticamente toda la provincia y gran parte del país con este equipo de campaña evangelística, donde convoca muchísima gente. Lo bueno de todo esto, que en estos tiempos tengamos en cuenta, tiempos tan difíciles, la gente necesita una palabra de esperanza, necesita una palabra de fe, y bueno, para eso están las iglesias, ¿no?, para llevar esa esperanza, para poder encender esa fe, que a lo mejor está pagada por tantos problemas que están sucediendo en el país y en el mundo. Así que están todos invitados, yo les agradezco a ustedes el espacio, les agradezco a cada uno de ustedes la difusión de esta campaña, y los queremos invitar para que todos estén presentes a partir de las 19 horas en el Anfiteatro Municipal, este viernes 23 y este sábado 24, vamos a tener realmente dos noches, como quien dice y como decimos nosotros, de mucha bendición. Pueden concurrir en familia, va a haber un lindo y esmerado servicio de buffet, para comer unos ricos choripanes, pero creo que lo principal es llevar un buen mensaje hacia las familias, principalmente para que las familias se unan, sigan caminando en la vida y todos podamos ser bendecidos por Dios. Así que todas las iglesias, todas, sin denominación, están todas invitadas a participar. Todo esto organizado por el Consejo de Pastores de la Ciudad de Arroyo Seco, se hace por primera vez con todas las iglesias unidas un evento de esta magnitud. Gracias chicos, muchísimas gracias, un abrazo a todos y a cada uno del equipo de 2 y pico en Radio Extremo. Le mando un abrazo grande, sabes que los quiero un montón, nos vemos, gracias. Gracias Luis por este mensaje, por esta invitación, todos invitados a esta iniciativa del Consejo de Pastores y lo bueno es que todas las iglesias, todas las religiones, todos los credos pueden estar participando en lo que es esta actividad. Lo mejor, lo más saludable es que, más allá de cualquier diferencia que pueda haber, nos podamos unir en algún momento y por algún motivo en especial como es este fin de semana organizado por el Consejo de Pastores. Tengo que hablar de Lauri, es una empresa de la ciudad que sigue creciendo, tiene una promoción imperdible para conocer Merlo, San Luis, salida 28 de abril, tres noches de alojamiento en el hotel Torres del Sol, pensión completa a tan solo 3.800 pesos por pasajero. Pero lléguese a Sarmiento 646, hable con Marcos, con René, con las chicas, se adapta a su presupuesto, no tiene ningún problema, financian, la verdad, es una empresa que da gusto tenerla aquí en la ciudad. Y además, me decía Marcos que va a estar con nosotros la semana que viene, que están preparando todo lo que es la temporada estudiantil para Villa Carlos Paz, con Capicúa, que es una empresa que también es muy reconocida en la zona. Y siempre recuerdo y siempre destaco que, porque me tocó vivirlo y por eso me da gusto también tener a Lauri de cliente desde hace mucho tiempo, cuando esas fantasmas que vienen de Rosario prometen y te ofrecen el noro y el moro y después desaparecen como pasó con una de las empresas, se hizo cargo Capicúa y Lauri de llevar a los chicos de séptimo grado del Colegio San José. Y eso lo puede hacer solo una empresa que tiene trayectoria, que tiene experiencia, que tiene respaldo y que además usted puede encontrar a su dueño, a sus dueños aquí, en cada esquina, en cada momento. Lauri, más de 30 años recorriendo la ruta del país. Lauri, transporte turístico, el mejor servicio turístico para que su viaje sea inolvidable y único. Todo lo que uno busca para sus vacaciones lo encuentra en Lauri, transporte turístico, Sarmiento 646, Arroyo Seco, teléfono 03402, 421450, celular 03402, 15484852, 15695924, Nextel 674, Nextel 674 asterisco 4177, email marcoslauri arroba hotmail.com, transporte turístico Lauri, 30 años de trayectoria nos avala. Les quiero recordar la promoción de Pinturería Mendoza. Quedan pocos días, porque esta promoción termina a fines de febrero. Hoy es 23, quedan pocos días. Febrero ya de por sí tiene 28 este año. Bueno, así que quedan muy pocos días para poder aprovechar de esta gran promoción que tiene Pinturería Mendoza aquí en Libertad 218. Además del 15% en compra de contado o débito, hay un 10% más si usted compra Pintura Alba. Si no tiene que pintar, compra igual la pintura porque se va a ahorrar un 25% comprando aquí en Mendoza. Y como si todo esto fuera poco, también llena un cupón y participa del sorteo de una moto 0 kilómetros. Pinturería Mendoza está en el corazón de Arroyo Seco, Libertad 218. Saludo como siempre a Juli que estuvo allí en Costa del Este, la pasó muy bien. Es un lugar recomendable para pasarla bien, descansar. Ya vino, está trabajando, así que un saludo para ella. Recuerden que mañana está el festival en Pavón, sábado y domingo. Pagando la entrada del primer día, entra gratis el segundo. Así que aprovechar y disfrutar de un evento multitudinario como siempre aquí a pocos kilómetros de la ciudad. La semana que viene vamos a hablar, vamos a seguir hablando de un tema importante que tiene que ver con lo que ayer adelantaba José Pepe López en una entrevista con nosotros que habló del festival pero también habló del tema de un proyecto que está encarando y muy avanzado la comuna para que la gente pueda acceder a su lote a un costo de 120.000 pesos con una mínima entrega y en cuotas, lo que le permite a mucha gente poder tener la base para una futura vivienda. Muchos lotes ya se van a entregar, hay un proyecto muy ambicioso y hay 200 personas inscritas en Pavón, una localidad de 2.000 habitantes. Los demás están necesitando del lote y de la vivienda. Digo, cómo se pueden hacer muchas cuestiones cuando se ejecuta, cuando se gestiona y eso se tendría que hacer aquí en Arroyo Seco. En Lagos va a comenzar en poco tiempo también la construcción de 40 viviendas, 20 que va a construir provincias y 20 es la administración de Esteban Ferri. Y nosotros la vemos pasar, en Lagos avanzan, en Pavón y acá, como siempre estamos todavía viendo, bueno, acá no podemos tener ni la escritura del lote. La gente que compra de buena fe, imagínense, puede poder pedir un crédito para radificar ni hablar. Así que, bueno, vamos a tener más datos de la semana que viene. ¿Está la vecina? No, todavía no. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con una vecina del paraje Lombú que quiere hacer un reclamo, aprovechamos siempre esta posibilidad a través de la radio. Esto de que siempre la gente, la ley del último recurso, bueno, hicimos el reclamo, hablamos con el funcionario, cuando eso no da resultado, ¿qué hace la gente? ¿Se llama al canal? ¿Se llama a la radio? ¿Algún portal? ¿Qué hace la denuncia pública para que tome más fuerza? Hablando de reclamos, ayer nos contaba el doctor Murina que había tenido la comunicación de vecinos que le informaban que en calle 9 de Julio, al fondo, a la altura del 1000, habían encontrado varias comadrejas en un predio que es de acceso público, pero que en realidad responde a un privado, algo medio confuso. Bueno, y efectivamente ayer veía en las redes sociales que una persona publicaba una de las comadrejas que una vecina o un vecino pudo atrapar en estas últimas horas. Leía que era la séptima comadreja que atrapaban, la tenían adentro en una jaulita. Terrible, terrible. Ahí nos estamos hablando de una zona urbana con viviendas en la zona, digamos, no es un barrio alejado, ni es en la periferia. La verdad que, bueno, nos llamaba poderosamente la atención ver ahí al bichito fotografiado por los usuarios de las redes sociales. Sí, y también nos preguntaron, y la gente se queja, por el tema de las ratas que hay en el camino al Robin. No sé si lo hablamos la semana pasada. No recuerdo. Bueno, hablábamos con César Capello, que es un amigo, y él, bueno, vive en el Bote Club y pasa, por supuesto, varias veces por día en el acceso. Y me decía que está preocupado por la cantidad de ratas que aparecen, que antes no se veían. Y evidentemente, bueno, hay una preocupación por todo lo que genera el roedor, y todas las enfermedades que transmite. Así que seguramente la municipalidad tendrá que ver de qué manera se fumiga, se busca un plan para combatir, sabiendo que no es fácil. Yo en la madrugada, no hace muchos días, fui por Ruta 21 hacia General Lagos. Bueno, es increíble, en la zona de Puerto lo que hay, pero son grandísimas ahí, más a la madrugada, donde hay poco movimiento de vehículos, aprovechan para salir, asusta. Bueno, por lo general pasa de día cuando hay mucho tránsito, esto, bueno, como que no las ve, pero les recomiendo que si van por la madrugada, hacia General Lagos, por algún tema puntual, a la altura de Dreyfus y de Tuéfer, bueno, realmente asustan por el tamaño y por la cantidad que aparecen. Muy bien, bueno, ¿tenemos a la vecina? ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, contarles que nos enviaban el día de ayer información la docente, hoy, y exdirectora de Habitat, Karina Espinato, contándonos que está la inscripción abierta para que ellos quieran terminar sus estudios primarios, en CAEVA, en las dos sedes. Por un lado tenemos, espérenme que la tengo por aquí, la nota, los requisitos principales, tener más de 13 años y ganas de aprender. El flyer que nos envía, lugares y horarios de funcionamiento, en el centro, número 280, desde las 18 a 21 horas, en la escuela número 73, aquí por calle Moreno al 500, y en el centro número 13, desde las 15 a las 18 horas, en Moreno 511, al lado de Radio Asunción. Para más informes, se comunican directamente a Karina Espinato, al 155 49 8 94. Repito, 155 49 8 94, para más información. ¿Tenemos la vecina? Bueno, Juan Pablo, el productor anda muy mal, el productor es más carado. Bueno, le comento, ya como para también cumplir con toda la gente que hace posible este dos y pico, que pueden contactarse con Simplac, que realiza controles de plagas urbanas, es una empresa de la ciudad, muy reconocida, gente capacitada, les digo también por experiencia propia, bueno, por lo menos tengo dos antecedentes muy buenos, en mi casa con cucarachas, y de mi mamá acá cerca del ferrocarril, con alacranes. Muy efectivo el servicio de Simplac, que tiene su Facebook como Simplac, solamente Simplac, porque hay otra empresa que se llama igual, pero no es de la ciudad, que se llama Simplac Fumigaciones, en este caso es Simplac Solo, y es gente de la ciudad que está trabajando muy, pero muy bien, y es recomendable. Bueno, también le queríamos contar sobre el tema de PAMI, de la ambulancia, de lo que venimos charlando, la gente no nos consulta, qué pasa por los traslados, aparentemente desde PAMI está todo muy bien, pero nos enteramos en la mañana de hoy, que CGL está haciendo algunos traslados, cuando la misma gente de CGL nos negó este servicio, y lo peor de todo es que no tienen una ambulancia acorde a las exigencias para un traslado, sino que son tipos furgones más chicos, ayer me decían que, bueno, una de las unidades que vino de CGL, no tenía un virus, tenía un cartón, las condiciones de higiene no eran las mejores, bueno, un tema que sigue dando que hablar. Bueno, tenemos una vecina en línea que se contactaba, después de escuchar este comentario, por el tema de los ratones, las alimañas, y este tipo de animalitos no deseados tenerlos cerca, nos comunica desde calle Independencia, a la altura del barrio San Francisco, tengo entendido, pero paralelo a las vías, que también tienen inconvenientes parecidos. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Soy una vecina de acá, del barrio de la Vida. Sí. Ustedes vieron que pusieron todo eso, como esos paredones que están ahí. Sí. Bueno, ahora tenemos otro que es con Madreja, tenemos esos ratones grandes, colorados, así que ya no se puede vivir, a ver qué solución los da a nosotros, de ahí a la costa a la vía. Bien, bien. Sí. Tengo una solución. La preocupación, más que nada, lo decíamos recién, por lo que transmiten los roedores y las enfermedades que uno está expuesto a contagiarse, ¿no? Sí, sí, no tenemos más noticias de nadie, no vinieron nadie acá en el barrio. Nunca fumigaron, nunca vieron nadie en la Vida. No vinieron nadie, 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 nadie. Decime... Decime bien la altura. Claro, estamos abandonados, los chicos también enfermos y las grandes con problemas de intestinal, no sé si el agua o qué, o la calor, porque yo quisiera que ustedes vengan, vengan un día con las cámaras ahí atrás, enfocar de la entrada, de atrás del comando, hasta allá, hasta la punta, vengan con la cámara y fíjense cómo estamos viviendo. Esto comenzó a grabarse... Contratada del paredón a un chito que tenemos ahí atrás, la mayoría de la gente, los chicos enfermos de... No sé si enfermos intestinal o qué, porque la calor... Le quería preguntar, si esto comenzó a grabarse entonces con el tema de la puesta del paredón, porque antes también había vecinos que tiraban la basura ahí al costado de las vías, pero no se veía tanta presencia de roedores. Creo que pasan limpiando, cada tanto limpian, no sé si la municipalidad o quién limpia, pero hay ratones, víboras... Ajá, bien. ¿Y nadie en la municipalidad se presentó? ¿No han visto gente fumigando, haciendo derratización? No, no, creo que no. Por eso digo que vengan con las cámaras y que hacen que... Y hace calor también, no. No podemos estar con la calor ahí atrás. ¿Los vecinos siguen tirando la basura ahí cerquita del paredón o se toman el trabajo de llevarla hasta donde están los contenedores? No, en alguna mayoría no, se hacen sucias, porque la gente son sucias también. Claro. No solo la municipalidad tiene la culpa, porque la municipalidad pasan sacando, recogiendo la basura y la gente viene para atrás y te tira. Así que la gente son sucias, o somos sucias, no sé cómo decirte. Sí, lo entiendo. Sí, es un problema de todos, ¿no? Es cultural. Un problema nuestro, todos, la verdad que tenemos parte de la responsabilidad. No solo acá en el barrio, en el pueblo también, ojo, que vos estás recogiendo la basura y por atrás viene tirando. totalmente. Pero acá más tenemos ahora ratones, ratones, ratones colorados. Además del problema de la sanidad, ¿no?, que están teniendo ahí en el barrio, ¿qué otro problema siguen viendo? ¿Cómo está el tema de la inseguridad, por ejemplo? No, no, hasta ahora no lo enteramos nada, gracias a Dios está calmado. Está calmado. Creería, no sé. Bien, bien. Bueno, le mandamos un saludo grande, gracias por comunicarse con nosotros y quedamos a disposición. Gracias a ustedes que tenemos con alguien a quien comunicarnos, ¿no? Bueno, y queremos saber las casitas que dijeron que van a hacer el barrio nuevo allá. Estamos esperando todavía. Bien, bien. Gracias nuevamente. De nada. Muy bien, una vecina, que se pone en contacto con nosotros y también quiere opinar, si quiere contarnos qué pasa en su barrio, 421-553 o 155-29-601. Bueno, si está atento a la radio, saben, sobre todo las chicas, que el próximo lunes 26 hay depilación definitiva soprano en Amatista, así que todavía quedaban algunos turnitos. ¿Sería soprano? Es un sistema no es masivo. ¿Me da a músicos? No, no, es, podemos decir, como la marca, tengo entendido, del equipo que se utiliza para este trabajo. No sé mucho de lo técnico, yo tampoco. Pero lo único que le puedo garantizar es resultados en la primera sesión. Qué grande, ¿dónde? ¿Dónde? En Amatista. Para que te sientas y veas aún más bella, Romina Rossetti y Carolina Gauna te esperan para poder asesorarte y brindarte la atención que estás buscando. Amatista, Libertad 210, Romina Rossetti, esteticista y manicura, experta en Niles Art, esculpidas y esmaltado semipermanente, depilación descartable, extensiones y permanente de pestañas, masajes relajantes, tratamientos faciales y corporales, make-up social y artístico, bronceado sin sol, Carolina Gauna, estilista unisex, corte, color, cauterizado, alisados, brushing, peinados, botox, shock creatínico y más reservaturnos al 155-43-253 o 154-17-880. No lo dudes, visita Amatista Libertad 210 y disfruta de tu momento y resalta también tu vellas exterior. Muy bien, también le mandamos saludos a la gente de Digitech, computación. Que están otra vez por calle Galve, el local que ya conocen, bueno, dejaron el centro para volver a su lugar de origen. Le mandamos también un saludo a la Nona Silda, que ya reabrió sus puertas, con todo. Yo estoy probando todo. Ya no me queda más nada. Tenés que renovarte porque ya probé todo. ¿Qué más quiere que haga? Se hace, pero de todo, de todo, de todo. Sí, pero uno quiere probar cosas distintas. Pero es impresionante, la verdad, que síguese, si no fue nunca, vaya, no se va a arrepentir, puede elegir, aparte tiene también productos de almacén, de panadería, ensaladas preparadas, ensaladas de fruta, va y ya... Postrecitas. Todo. Se va todo. Primer plato, plato principal y postre. Se va completo. Todo, todo completo. Y algo para la merienda también después de la tarde. Sí, también. Bien completo. Así que lo mejor para Noelia, le mandamos un saludo, sabiendo que, bueno, falleció la Nona hace unos días, pero bueno, ya está trabajando, reponiendo fuerzas y con ese homenaje que es que el negocio lleva el nombre de su querida abuela, así que un saludo para ella y para todas las chicas que trabajan allí y hay también un hombre trabajando, así que... Sí, incorporación. Incorporación. ¿Qué le parece? ¿Les sorprendí? Sí, porque eran solamente chicas en un grupo de mujeres. Sí, antes eran todas mujeres, ahora ya hay un hombre. En la carrera de chef hay más hombres que mujeres, pese a que uno dice que son las mujeres las que están por ahí más ambientadas con cocinar. Hay casos que no, que los cocinan directamente, pero en la mayoría de las carreras de chef, hay más varones. Pues le pasamos la dirección, Liburato Aguirre, 398, ahí está la nona de cinta. Bien. Teníamos, bueno, sí, el contacto con una vecina, era del barrio, del paraje Lombú, no podemos comunicarnos con ella, de todas maneras nos alcanzaba algunas fotos, imágenes. El reclamo tiene que ver, me parece, con algo que en muchos barrios se vive y es la cuestión de la tierra que levantan cuando pasan camiones, autos a altas velocidades, estamos hablando del camino principal del paraje Lombú. Hay una foto que se me mandaba, hay unos videos donde justo pasaban incluso unos camiones de la basura, de los camiones de la municipalidad y realmente, bueno, esa gran tormenta ahí que se levanta de tierra, obviamente tiene que ver con el interior de la casa, tiene que ver con que ellos no pueden estar sentados afuera. Nos hacía el reclamo, hay unas imágenes, pero bueno, me parece que también tiene que ver con el reclamo generalizado, en muchos barrios pasa lo mismo, en muchas cuadras, en muchas manzanas, estamos hablando especialmente de los que tienen su calle de tierra, que no está movimentado. Y también hay que tener en cuenta que en ese sector, en el paraje de Lombú, pasan por delante, por la calle principal, los camiones que van al basurar, ¿no? A generar residuos vegetales. Sí, sí, sí. Y bueno, eso lo comentaba, estaban las imágenes de los camiones transitando. Y lo que yo le consultaba fuera del aire cuando apenas me envía esas imágenes, sí, al menos solicitaron una loma de burro. O sea, permitiría el camino de tierra, va a seguir estando, el hecho es que va a permitir que los vehículos que pasen por el lugar redujan su velocidad, ¿no? Entonces, de esa manera, por ahí, amortiguar un poco lo que es la tierra que se levanta. De todas maneras, dijeron que sí, que ya lo habían indicado, pero por el momento no tuvieron respuesta. Bien, tenemos esta invitación que queremos repetir para los jóvenes y no tan jóvenes que quieran hacer el curso de operador de planta cerealera. Una linda posibilidad aquí por la salida laboral que hay en esta región. Incripción abierta para el 2018, el dictado comenzará en abril en el cine del Arroyo Seco Athletic Club. Estará a cargo de Claudio López por más de 20 años de trayectoria en el rubro. La inscripción es sin cargo, dura 5 meses, una clase semanal, cupos limitados, hay un Facebook que es Curso Planta Cerealera y hay un teléfono que voy a repetir a gente, pero si no, llame a la radio o nos manda un mensaje y se lo pasamos directamente. 03476, característica de San Lorenzo, 69, 93, 59. Repetimos, 03476, 69, 93, 59. o lo busca en Facebook como Curso Planta Cerealera. Muy bien. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Porque tenemos todavía mucho más por delante. Tenemos invitados. Estamos esperando, como decía Juan, a la gente de Polo Ester que, bueno, confirmó que va a estar llegándose a la radio y en momentos va a estar por aquí. ¿Ya llegaron? Sí, sí. Ah, no los veo de acá. De espalda. tuvimos que entrar, así que, bueno, es por el próximo vlog que ya vamos a charlar con ellos. Como comentábamos, tiene que ver con actividades comerciales de Polo Ester, localidad que, por cierto, está muy a paso para muchas personas, solamente para esa localidad y tiene que ver justamente con el comercio, fomentar lo que es el compre local. Estamos hablando de esa querida localidad en Polo Ester. Muy bien. Nos vamos a la pausa rápidamente. cuando volvemos hay más dos y pico. Inicio de espacio publicitario en Radio Extremo 106.9 Con Mundo Pil Ampliar o refaccionar interiores y exteriores en viviendas y edificios es cada día más simple, efectivo y económico con el sistema en construcción en seco Durlock. Mundo Pil te ofrece toda la variedad en placas, masillas, perfiles, yesos, aislantes, membranas Mega Flex, pinturas para madera y las innovadoras placas decorativas anti-humedad UMI. Mundo Pil Una solución para cada necesidad. René Favaloro 417 bis Arroyo Seco Contacto 013402 15 415 513 Marmolería Bon Giovanni SRL Lápidas Granitos Ionix Mesadas Pisos y Revestimientos Construcciones pertenecientes al ramo Mármoles en general Presupuesto sin cargo Marmolería Bon Giovanni SRL Belgrano 355 Teléfono 03402 42606 Arroyo Seco Belgrano 1456 03400 430683 Villa Constitución En la esquina tradicional de la ciudad ahora vas a poder disfrutar de las mejores carnes asadas y todas las exquisiteces de siempre Un lugar donde se encuentran los sabores, los amigos y las familias Julepe Resto Bar Humberto Primo y San Martín Teléfono 03 402 15 54 3607 Julepe Resto Bar Te sentís bien Te sentís bien Marmolería Marmolería Biglione Mesadas Baritoris Amoblamientos de cocina Cerámicos Porcelanatos Variedad de guardas Placares Vestidores Marmolería Biglione General López 27 Arroyo Seco 03402 429 679 Saavedra 557 Figuera 03402 47075 Marmolería Marmolería Biglione La suma perfecta Para la belleza de tu hogar Si querés a tu auto Cuídalo Lubricentro Pabán Lubricantes Filtros Aditivos Todo lo que querés para tu vehículo Lubricentro Pabán Experiencia en el mantenimiento vehicular Lubricentro Pabán Juan B. Justo 142 Lubricentro Pabán Lubricentro Pabán Línea completa de lubricantes Aditivos Refrigerantes Y filtros de marcas líderes Lubricentro Pabán La diferencia justa entre calidad y servicios Pitucas Centro de Estética Tratamientos personalizados Estética corporal Masajes Cosmetología Depelación convencional y definitiva Manicuría Maquillaje Extensión Permanente Y tintura de pestañas Suple Sol Bronceado sin sol Centro de Estética Rodamientos Amplio stock de marcas alternativas A un precio más accesible D.O.R. Rodamientos D.O.R. Rodamientos Belgrano 1.270 Arroyo Seco 43 74 58 D.O.R. Rodamientos Respuestas y soluciones para seguir rodando Cuando buscas un auto usado Cuando buscas un auto usado Tenés que tener mucho cuidado Tenés que buscar seguridad y trayectoria Stortia Automotores Venta de vehículos multimarcas por mandato Gestoría del automotor Los mejores usados Y el mejor precio del mercado Stortia Automotores Intendente Constantini 142 Arroyo Seco El mundo ofrece muchos sitios donde mirar Pero con calidez y estilo Solamente uno Solamente uno Candela Muebles Le da el toque justo a tu hogar Candela Muebles Vitra y Belgrano Candela Muebles Un toque de distinción Un toque de distinción Lavadero Carhu ¿Usted quiere que su auto quede como nuevo? Llévelo a Lavadero Carhu Chasis Interior Tapizados Motor Lustrado Acrílicos Y Teflonado Lavadero Carhu Veinticinco de mayo Cincuenta y uno BIS Y servicio de camiones En Kennedy Setecientos cincuenta y uno Arroyo Seco Con Toyota Plan de ahorro Tener tu Toyota Nunca fue tan fácil Subite a un Etios Corolla o Hilux Totalmente en cuotas En Guinza Tenemos un plan para vos Conocelo visitándonos En Avellaneda Dos mil setenta y cinco Y Carvallo seiscientos treinta y dos O ingresando a Triple W Punto Guinza S Punto com Punto ar Fin de espacio publicitario En Radio Extremo Ciento seis punto nueve Llámanos al cuatrocientos veintiuno Quimientos cincuenta y tres O manda su WhatsApp Al cero tres cuatro cero dos Ciento cincuenta y cinco Veintinueve seiscientos uno O al cero trece cuatro cero dos Ciento cincuenta y cinco Cero dos cuatrocientos dos Radio Extremo Radio Extremo Radio Extremo En todas partes En todo momento En 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 Encendeto Radio Radio Extremo Radio Extremo FM ciento seis punto nueve Elías Elías Leyal Cuba y Argentina Es tiempo de bailar Es tiempo de bailar Es tiempo de vivir la vida Es tiempo de bailar Es tiempo de vivir la vida Como siempre prometiste No pensabas resistirte Pero al rato Me contestas Como un tonto Que molesta Me provocas Con tus gestos Este juego Que me embruja Pero al rato Lo perverso En tus ojos Se dibuja Si lo llamo A su teléfono Me atiende Y me dice Que nos vemos Esta vez Ya lo habíamos anticipado Faltando unos minutos Para las once de la mañana Tenemos visita Gente de la linda localidad Que todavía es pueblo Pero va a pasar a ser ciudad En cualquier momento Estamos hablando De pueblo este Estamos justamente Con comerciantes Como lo comentábamos No tiene una constitución Lo que es un centro comercial Una asociación civil Formalmente legada O sea De todo lo que tiene que ver Con la parte legal Pero si con un grupo De comerciantes Empresarios Gente de negocio Tiene que ver justamente Con poder unirse Con una causa Y es fomentar Lo que es el compro local Estamos con Marcos Trucci y Rodrigo Bonfante Bueno, buen día Bienvenidos aquí Al estudio de la radio ¿Cómo están? Buen día Juan Pablo Gracias por la invitación Agradecerte En nombre del grupo Que nos dijeron Que le haga llegar La gracia Para poder difundir Nuestra tarea En Pueblo Oster Bueno, tarea Que es realmente Muy valorable Porque estamos hablando De poder unirse Con una causa Y es el hecho De poder vender De que la gente Consuma allí en Pueblo Oster Cosa que no es fácil Los tiempos me parece Que también repercuten En la situación económica También Pueblo Oster no va a quedar Ajeno a todo lo que está pasando Pero al margen de eso Bueno, con buena intención Trabajando Creo que se puede lograr ¿No es así? ¿Cuánto hace que vienen? Estamos hablando De un grupo de comerciantes De Pueblo Oster Estamos ya hace Casi dos años En formación Bien Hay comerciantes Profesionales Básicamente la idea Surgió Al ver la necesidad Que mucha gente La última compra Iba y la compraba En Galvez La compraba en Rosario Claro Muchas veces también Por el movimiento ¿Viste? Gente que trabaja afuera Y había el preconcepto De que siempre Lo que es local ¿Viste? Es más caro O no tiene otra calidad Entonces nosotros Lo que volvimos a hacer Es generar los vínculos Que el comerciante Se acerca al vecino A las instituciones Mismo entre comerciantes Muchas veces Compraban productos afuera Que tenían comercio O tenías en la localidad Y es otro trato Es la atención Más personalizada Vos los conocés Sabés que son de ahí Del pueblo Las instituciones Ahora trabajan mucho También con todo Lo que es el compra local Porque por ejemplo Desde un evento Que tenés bebidas Vos en los eventos Viste que a veces Vos por ahí Te quedás corto con la bebida Bueno El comerciante Va y está ahí Está con el evento Está participando Con la institución Falta bebida El comerciante va Participa Le trae la bebida Lo mismo que a la hora De recaudar fondos Es generar los vínculos Que quizás habían perdido Por la vorágine Que genera todo Viste Tanto supermercados Supermercados Y el hábito también De ir a trabajar afuera O que los chicos Hagan actividades afuera También Por eso también La idea nuestra Es apoyar el comercio local Apoyar las instituciones Porque para nosotros Gente que va a hacer Otras actividades afuera Es una compra Que quizás vos Cuando vas a hacer A los mandados Llevaste al chico No sé A Galvez A otro lugar A Rosario A hacer alguna actividad Y quizás ya resolviste Y quizás ya resolviste la compra Y entonces Apoyar las instituciones Volver a fomentar Que la gente Se quede en el pueblo Ya sea para comprar Para consumir O para participar De las actividades Y en los últimos meses Les ha ido muy bien Porque han hecho Diferentes actividades Estas cosas que tienen que ver Con promociones Con difundir ese comercio Es así Nosotros el año pasado Nos dedicamos a trabajar Constante con las instituciones locales Clubes de fútbol Fútbol infantil Club de hockey Una protectora de animales Que se llama patitas Hicimos con ellos Una campaña de un bono De compra local Donde ellos entregaban un bono A sus conocidos familiares Esa persona compraba En los locales adheridos Y el comercio De acuerdo a la venta Rellenaba el cupón Con la donación Va a una urna Donde este mes Estamos ya terminando El tema de la urna Y bueno Ellos por participar Tienen un monto X De dinero El cual no se le da dinero Si no se le da Las herramientas Que necesitan Supone que el club de fútbol Necesita pelota Conos Se les compra La prioridad es En el comercio local Por más que no esté Adherido al comer local El comercio Se compran las pelotas En el caso de patitas Nos habían pedido Una jaula Para poder transportar Los perros callejeros En el caso del club de hockey Y nos pidieron tejido Entonces bueno Y después aparte La apertura de la urna Que todo La sumatoria de bonos También va donado A los clubes Se trabajó Con las tres patas Como dijeran Y a su vez vino Un círculo que termina Beneficiando al propio pueblo A todo Exactamente A todo El cliente se siente Partícipe Porque al hacer la compra Colabora con el comercio Con la institución Cuando hicimos el lanzamiento Vino el secretario de comercio Juan Pablo Diab A la presentación De ahí nos brindó Una ayuda Con fondos Más allá de que Por ahí no estamos Constituidos A través de la comuna De Pueblo Externo Nos hizo Llegar Unos papeles Para poder Lograr unos fondos Y después Tuvimos En octubre Para el día de la mare Hubo un agasajo A diferentes Madres representativas De cada institución Fueron más de 25 26 madres Que se las agasajó Del compro local Lo que comprende Del compro local Son más de 50 comercios Por ahí siempre decimos El nombre Pero esto se logra Gracias a lo que Adhieren todos los comercios La verdad que Ahí se le entregó Una plaqueta Fue un lindo desayuno Contamos con la Conducción de Ceba Oneto Una persona conocida También Volvió a venir El secretario de comercio El cual también Estuvo presente Y bueno Así se va trabajando Un poco Te comentaba Rodri Lo de los carnavales La verdad que ahí También vimos Un fuerte compromiso De las instituciones Donde el 70% Se compró En el pueblo Y no hacían Una comparación De una gente Que Un bufé Que compró afuera Porque la cerveza Les salía más barata Lograron comprar 12, 15 cajones Y el bufé Que compró En el pueblo La tuvo en consignación Tal vez Un poquito más cara Pero le bajaron 40 cajones Y en definitiva El que vendió más Fue el que tenía 40 cajones Y tuvo un rédito Económico más grande Que el que compró 15 Y compró afuera Y con el beneficio Que si no hubiera vendido Lo hubiera devuelto O sea en consignación Y bueno El servicio del comerciante Al conocerse Que nos va a pasar Los carnavales 12 de la noche Lo han llamado A uno de los muchachos Que vende hamburguesas Y Pancho El cual Ha abierto su negocio Para poder responderle Y llevarle El pedido Que le habían hecho Así que bueno Eso es un poco La idea De compra local También De conocernos Entre nosotros A veces Nos hacemos clientes Entre los mismos comerciantes Porque nos conocemos A raíz de esto Y bueno Estamos siendo clientes Nosotros mismos También ¿Abarca alguna Mini empresa Alguna pyme O simplemente Son comercios? Hay empresas Ponen una empresa De transporte Viajes y turismo Después Uno que hace Mantenimientos Claro Todavía no No tenemos Grandes empresas Pero bueno El tiempo A lo mejor Se van a ir Si por ejemplo Quedan constituidos Como una asociación Como un centro comercial Uno dice Toma el reflejo De acá de Arroyo No es tal vez La única Obviamente Pero después Entra en la parte Industrial Productores Uno puede ampliar Un poquito más De todas maneras Por ejemplo Este éxito De poder lograr Desde la comuna Que ellos mismos En la organización Puedan recomendar Y a través Presentar De diferentes presupuestos Todo lo que tiene que ver Bien Justamente ¿Cuál es el apoyo Que tiene la comuna O la iniciativa El respaldo de ellos? No Siempre que hemos ido A pedirle Tanto la comuna Como el banco Del pueblo Y la cooperativa Siempre hemos tenido Muy buena aceptación Cuando fue la campaña De los bonos Pedimos una ayuda Económica A las tres instituciones Y obviamente Que accedieron Cuando fue Para el día de la madre También a la comuna Le hemos pedido En el centro cultural Un lugar Para hacer el desayuno Con las madres También accedieron Bueno Tenemos otras charlas Encaminadas Y también Y también siempre accedieron No es que vamos Seguidos Tampoco A pedirle cosas Pero bueno Tenemos un buen trato De uno y otro lado Y la verdad que Que sí Hay un buen trabajo También En conjunto Bien Hoy no cuenta Con un espacio físico Donde reunirse ¿No? No Todavía porque Pero bueno Está en la idea Después de formar algo Me imagino ¿No? Estaba en carpeta El tema ya De poder alquilar Un local Le habíamos hecho Una propuesta A la comuna Que en una garita Central del pueblo Ellos nos cedieron Un espacio Para poder vender Tres publicidades Y solventar El gasto Del alquiler Del local El cual nos había dicho Que sí Que haremos el proyecto Que ellos No tenían problema Hasta que nosotros Podamos ya tener socios Y poder solventar Con la plata De los socios El gasto del alquiler Por ahora Por dos o tres años Hasta que se logre conformar No había ningún problema En que ellos Nos cedían un espacio Para vender la publicidad Y de ahí Directamente pagar El alquiler Del salón Bien, porque el desafío De formar una sociedad Como hablamos Fuera del aire Es no solamente Juntar gente Que después se pueda Mantener en el tiempo Y laburar todos A la parte El compromiso El ser muchos comerciantes Profesionales Cada uno tiene su ocupación Viste Y los horarios A veces se complican Entonces como que Es una tarea Mucho a pulmón Mucho de compromiso De los que dentro de todo Estamos con más disponibilidad De tiempo Y más que nada Lo que buscamos Es también darle una mano A aquellos comercios Por ejemplo Hoy las redes sociales Son muy importantes Y había comercios Gente que no estaba adecuada O que no entendía Bien cómo funcionaba Entonces nosotros Mediante redes sociales Hemos hecho Publicidad rodante Tenemos estáticas Hemos hecho folletería La realidad también Es entre todos Porque muchas veces Uno solo no puede encarar Entonces Al ser el compra local Las compras en conjunto Ya sea en la parte de medios Ahora el último tiempo Hemos logrado tener Una radio propia Bien Que también eso es Un espacio fundamental Solo No solo para los comercios Que están con nosotros Sino también para las instituciones Que las instituciones De pueblos Muchas veces necesitan Un espacio Estamos a disposición De ellos Bien Esta radio ya está funcionando Ya está funcionando Desde septiembre del año pasado Es solamente música No tenemos programación Y como te comentaba Rodri Se le da un espacio gratuito Para difundir las actividades De las diferentes instituciones Que hay Se le graba Una publicidad rotativa En el término de 15, 20 días Que es lo que por ahí Son los tiempos estimados Para no sobrecargarse De cosas Se difunde gratis Las actividades De cada Tenemos en la parcela Los clubes de fútbol Si un negocio quisiera hacer Un sorteo Lo puede hacer ahí A través Sí, sí, sí También Y como él te decía Lo que es redes sociales Rodrigo Cuando se sumó Él maneja mucho Lo que es redes sociales Tiene mayor conocimiento Y nos abrió un poco La cabeza también A los comerciantes Y en muchos Lugares hemos llegado A través de las redes sociales Porque ve que Constantemente Todos los días Se estaban subiendo cosas Información Y bueno La verdad que Hay un lindo trabajo Si bien Vamos despacio Hay un lindo trabajo Porque me imagino Que por ahí te encontrás En un comercio Que ya está Más formal Mucho más establecido Con conocimiento Por ejemplo En las redes sociales Podemos hablar De una casa De electrodomésticos Por ejemplo Que por ahí está Mucho más ducho Y con otro por ahí Con un kiosco Con un minimercado Que por ahí le cuesta Un poco más ¿No Rodrigo? Y que también tiene Cosas para ofertar Para contar Que está vendiendo A nosotros nos pasaron Muchas veces Eso Que también lo que hacemos Es como asesorar Como darle una opción De que tengan La oportunidad De también comunicar Que no queden afuera Por más que sea Un almacén de barrio Nosotros lo que hacemos Es eso Entre todos Básicamente Básicamente El fin Es comercial Digamos Que vos querés Incrementar las ventas Pero además Es de poder Entre todos Salir adelante Porque hoy Por ejemplo Vos encarás Una pauta publicitaria Ya sea Una radio Los costos quizás Son altos Pero uno solo Entonces Con el costo De participación De compra local Es como que tenemos Un abanico de medios Ya sea en redes sociales La radio Las ediciones Empresas Que son periódicas No son bien fijas Pero cada tres meses Cuatro meses Cinco meses Es como una manera De llegar a varios lugares Por un costo mínimo Que es básicamente De participación De poder Seguir creciendo Entre todos Hoy por hoy Si no estás La publicidad Es un gasto Siempre Pero la realidad Es que en crisis Es cuando la gente Más apuesta a la publicidad Y tenés que ser creativo Con el Asesorar Digamos Claro Hay gente que no puede Quizás no sabe Cómo encarar un folleto Cómo encarar un aviso En Facebook O qué hacer Tiene cosas para vender Y no sabe contarlo Bueno Nosotros también Lo que hacemos Es eso Poder brindarle Claro Poder brindarle un espacio Y además brindarle espacio El armado De todo lo que sea Ya sea una comunicación Acompañar en un proyecto Una promoción Básicamente Es la unión de todos En favorecer El consumo propio Pero no es que es solo comercial Porque la gente A veces es mucho No Hay muchas cosas Que se van forjando Más allá Cuando te vas conociendo La verdad que estuvo muy bueno Lo que se armó Y seguimos creciendo La verdad que Los comercios Siguen participando La verdad que Estamos en un camino Que tenemos varios proyectos Para este año Así que esperamos Poder llevarlos a cabo Bien Y sumamos servicios también O sea profesionales también Al grupo Y si tenemos una contadora Por ahí nos está faltando Algo de lo que es Profesional de abogados Algún arquitecto Ingeniero Esas cosas Pero de a poco Eso van sumando Más allá de que Nosotros tenemos Nuestra radio Que quería justo comentar Tenemos publicidad También en las radios En otras radios locales Del pueblo O sea no es que nos cerramos O sea tenemos Esta radio Y nos cerramos a todos O sea no Compartimos la publicidad A veces en gráfica También Ahora la idea Es hay un diario local Y también poder Tener participación En el diario local Con una buena página En el medio Sin costo Para los comerciantes Y se va a solventar Desde la cuota Que abonan Todos los comercios Que son 300 pesos mensuales La verdad que Para tener una publicidad En radio Rodante Redes sociales Y diario Por ahí No es un costo alto Obviamente que después Tiene la posibilidad En radio De tener una rotativa Si en el diario Si en tu valor Exactamente Esto es algo Un poco Como para tener presencia No buscamos competir Con los medios locales En realidad No Al contrario Nosotros lo que buscamos Es fomentar Y seguir creciendo Sumarlo Claro Por eso apoyamos En las radios locales En los avisos Como te dice Gráficos Que dice Marcos Que también participamos En distintos medios Del pueblo Bien La realidad es esa Próximos O promociones Proyectos Trabajos Que van a estar realizando Comenzamos que siempre Por ahí enero En la época de vacaciones Hay muchos comercios Que están cerrados Muchos que por ahí Se van de vacaciones Justamente Pero después bueno Arranco otra vez Ya la actividad escolar El consumo Por ahí más Más intenso Ahora lo que Estamos trabajando Ya arrancamos Con las reuniones Esta semana Tenemos dos clubes Lo cual Uno nos propuso Lograr beneficios Para los socios Que los socios Vengan a comprar Con el carnet Y tengan un descuento Y tengan un descuento El chico El padre El hijo Que sean socios Del club Puedan venir a comprar Con el carnet Y tengan una serie De descuentos Bueno Seguimos trabajando En lo que es Por ahí En la difusión De promociones Tenemos bueno La idea también De viralizar un poco Lo que son las promociones En Whatsapp Estamos armando Un poco eso Y bueno Lo que es para este año Estamos arrancando con esto Y bueno Obviamente que después Tenemos más cositas Pero lo próximo Es poder cerrar Con los clubes Locales Beneficios para los socios Bien Bueno De todas maneras A disposición también Aquí nuestra radio Los medios En el semanario también Para que podamos Dar a difundir esto Para mí Me parece Una intención Muy pero muy positiva Y tiene que ver Justamente en hacer De los propios comerciantes Porque esto no hablamos A veces de un privado No estamos hablando De una parte política Sino comerciantes En fin Con una única causa Que es justamente La de beneficiar El consumo Sí, sí, sí Para todos Para el comercio Como te decía Rodri Por ahí Nos ha pasado Que mi señora Ha preguntado Una vez para una fecha Un traje de difrada En Rosario Le salía 500 Y en Poloster Lo compró por 250 pesos Y a veces vos desconocés Y yo lo digo Con conocimiento de causa Porque nos pasó Entonces por ahí Creo que hay Muchas ofertas Interesantes en el pueblo Y por ahí le falta La difusión O vuelvo boca a boca Obviamente que hay Otras cosas que no Y se entiende Que a lo mejor La gente la compra afuera Pero a partir de Trabajar con las instituciones Lo que hicimos Ellos antes compraban afuera Ahora nos traen un presupuesto Y en el 80 90% de los casos Logramos igualarlo O mejorarlo Lo que hace también Que para el almacén de barrio O sea A través Un club Hacía ñoquis Y conseguía Y conseguía El kilo de harina Mucho más barato De lo que lo compraban Por el hotel Un comerciante del pueblo Logró Igualar el precio Y ese precio Lo trasladó A la gente De su cliente La del barrio Y terminó beneficiado El comercio La institución Y los clientes Que compran alrededor Porque al comprar En lote Él conseguía mejor precio Y logró llevar Mejor precio También a su comercio Para los vecinos De todos los días Bueno y si han logrado Esas cosas Cuanto más Conformado ya Una asociación civil Con una personalidad jurídica Se van a lograr mucho más Porque hoy hay beneficio Hay subsidio del estado Que necesitan en ese caso Ya la parte legal Más que nada me parece Sí, sí, sí Así que vamos Vamos por eso Rodrigo Marco Muchas gracias Suerte Saludamos a todos Aquellos comerciantes De la localidad De Pueblo Estera Aquellos que se quieren sumar No sé si hay un teléfono Cómo nos pueden contactar Sí, a través de De la página Rodrigo Bonfante Que es la página de Rodrigo Que ahí se toman Todos los pedidos Y solicitudes Tenemos una chica Que se llama Eli Que ya está constantemente Y bueno Nos ubican Pero el que quiera Dejamos un número De teléfono 341-156-69-1031 Para que lo visite Eli Que es la chica Que asesora Y adhiere A los comercios Que quieren participar Dentro del Compro Local En nombre del grupo De comerciantes Querían que te hagan Llegar el saludo Una vez más Y agradecer por la nota Del otro día Que es muy linda Y bueno Mucho más linda También la nota Hoy en la radio Bueno Marco ¿Qué negocio tenés en Bolsa? Casas Electrodomésticos Bien ¿Vos Rodrigo? No Yo soy licenciado En Publicidad y Comunicaciones ¿Qué tal? Básicamente Mi aporte Es en todo lo que es La comunicación Las estrategias En todo lo que podemos Llegar a cabo Para generar el movimiento Bien, bien Muy interesante Por cierto Un desafío Gracias chicos Saludamos nuevamente Entonces a toda la gente No solamente a los comerciantes A la gente A los clientes Que no hacen El aguante Que compren allí La gente de Pueblo Esté Que compren En Pueblo Esté Porque ahí está En fin Y acá es una rueda Que después termina Beneficiado del propio vecino Gracias Muchas gracias por el espacio Le parece a nosotros Hacemos una breve pausa Y ya continuamos Con más información Inicio de espacio publicitario En Radio Extremo 106.9 Se juega la quinta fecha Del Federal C Se juega la quinta fecha Del Federal C Y Unión va por la clasificación Se juega la quinta fecha Del Federal C Se juega la quinta fecha Del Federal C Y Unión va por la clasificación El Panza Recibe en su estadio A Central Argentino De Figuera Y vas a estar ahí Con los relatos De Sergio Perfume de Gol Estamboni Los comentarios De Nicolás Travaina Las notas De Jorge Ariel Y Juan Pablo Las Torta Y las estadísticas De Gonzalo Ciordano Te lo hacemos vivir Como si estuvieras allí Vivir la pasión del fútbol Con Fútbol Extremo 106.9 Pañalera Ternuritas Venta de pañales de bebés Adultos y adolescentes Pañales de agua Perfumería Productos Avent Ropa de bebé Mancha colores Pañalera Ternuritas Belgrano 22 Arroyo Seco La Nueva Estrega Especialista en pizzas Hacemos los mejores carlitos Lómitos, torpedos Y mandíbulas Además Sándwiches fríos Empanadas Hamburguesas Tartas Y cazuela de salchichas La Nueva Estrega San Martín 94 Arroyo Seco Pedidos al 03402 1565 7944 Tapicería y lonería Arroyo Seco Venta y servicios Equipamiento en general Cobertores Barras Lonas Estribos Trabajamos con todas las tarjetas Tapicería y lonería Arroyo Seco De Flavio Zipetini Experiencia y calidad Hipólito Bigoyen 720 Contacto 428 829 03402 155 43 035 Nextel 606 Asterisco 683 E-mail Distribuidor Arroyo Seco Arroba Life Punto Com Punto Ar Electromax Insumos eléctricos Tecnología en aplicaciones LED Ventas de caño Para instalación de equipos De aire acondicionado Lo nuevo en iluminación Variedad en ventiladores De techo Venta de generadores Electromax Asesoramiento técnico Roberto Leonetti René Favaloro 455 Arroyo Seco Consultas al 430 365 03402 154 154 49 Electromax Toda la tecnología En un solo lugar La energía que mueve su vehículo La encontrará en Martin GNC Que dispone para usted Un minimercado y amplio centro comercial En Lisandro de la Torre En Lisandro de la Torre Y José Constantini Martin GNC La Estación Dual La Estación Dual de Arroyo Seco Tabaquería Burnet Galería San Jorge Local 33 Tabacos para armar Naturales y saborizados Pipas Habanos Cigarrillos electrónicos Cigarrillos electrónicos Narguiles Accesorios Tabaquería Burnet Encontra todo en un solo lugar San Martín 475 Local 33 Arroyo Seco Ya sé lo que estás buscando El coso del cosito del coso No lo busques más Lo vas a encontrar en Ferretería Boulevard En Ferretería Boulevard Encontrás de todo Herramientas nacionales e importadas Pinturas, cerrajes, electricidad Candados, escaleras Y todo en jardinería Ferretería Boulevard Boulevard Mansueto Mayorano 460 Arroyo Seco Viví el verano en Flow En vacaciones Llegan las mejores series La ley y el orden Vuelve con un spin-off Sobre el caso de los hermanos Menéndez Tras ser acusados Por el asesinato de sus padres No te pierdas esta miniserie Con un nuevo capítulo Luego de su estreno Los lunes a las 21 horas Por Fox Series Verano en todos tus dispositivos Con Flow Cuando pones a los clientes En primer lugar Los clientes hacen lo mismo con vos For Argentina Felicita a George Automotores Por haber logrado ser En 2017 Por décima vez El concesionario número uno En ventas del país Cortinería Acebal En Arroyo Seco Servicio All Inclusive Tómase de medidas en obra Variedad de telas y diseños personalizados Montaje y colocación en obra Con su llamado o mensaje Los visitamos y les proporcionamos Estilos y diseños exclusivos Ya sabés Estamos en Arroyo Seco Cortinería Acebal Llámanos al 013-469-1569-6556 O al 013-469-1569-1868 Cucarachas Cucarachas Garrapatas Hormigas Hormigas Arañas Moscas Mosquitos Sin plague Desratización Desinfección 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 Sin plague Control de plagas urbanas Contactos 03402 1544-1342 03402 1544-5789 Facebook Facebook Sin plague No gastes de más Elegí lo mejor Acumuladores Roma Fabricados con materiales bajo normas Iram e ISO 9000 Encontra precio, calidad y la mejor materia prima Acumuladores Roma Ahora podés pagar con tarjetas de débito y crédito Misa Cabal Mastercard American Express General López 66 Acumuladores Roma Contacto 427799 Arroyo Seco Salafia Hermanos Alquiler de palas mecánicas Retroexcavadoras y minicargadoras Salafia Hermanos Una empresa de reconocida trayectoria en la región Bomberos Voluntarios 48 Bis Teléfono 427-410 Salafia Hermanos Garantía asegurada Toda la tecnología Todo para tu hogar Gaby Hogar Toda la última tecnología para tu casa Todo el estilo en muebles Gaby Hogar San Martín 703 Figuera 471-169 No vayas tan lejos Gaby Hogar Siempre cerca tuyo Para que te sientas y veas aún más bella Romina Rossetti y Carolina Gauna Te esperan para poder asesorarte y brindarte la atención que estás buscando Amatista Libertad 210 Romina Rossetti Esteticista y manicura Experta en Niles Art Esculpidas y esmaltados semipermanente Depilación descartable Extensiones Y permanente de pestañas Masajes relajantes Tratamientos faciales y corporales Makeup social y artístico Bronceado sin sol Carolina Gauna Estilista unisex Corte Color Cauterizado Alisados Brushing Peinados Botox Shock queratínico Y más Reserva turnos Al ciento cincuenta y cinco Cuarenta y tres Doscientos cincuenta y tres O ciento cincuenta y cuatro Diecisiete Ochocientos ochenta No lo dudes Visita Amatista Libertad doscientos diez Y disfruta de tu momento Y resalta también Tu heces exterior Fin de espacio publicitario En Radio Extremo Ciento seis punto nueve Llamanos al cuatrocientos veintiuno Quinientos cincuenta y tres O mandame su WhatsApp Al cero tres cuatro cero dos Ciento cincuenta y cinco Veintinueve seiscientos uno O al cero trece cuatro cero dos Ciento cincuenta y cinco Cero dos cuatrocientos dos Estamos donde vos estás En el momento que nos necesitas De día De noche Estamos presentes Radio Extremo No seré yo quien te despierte Cada mañana Como un chiquillo pegando gritos Frente a tu casa Ya no estaré detrás de ti Cuando te caigas Pero no creo sinceramente Que te haga falta No seré yo quien guíe tus pasos Cuando te pierdas No seguiré yo quien te pierdas No seguiré yo quien te pierdas No seguiré yo quien te pierdas Ya no estaré para cargarte Sobre mi espalda Pero no creo sinceramente No seguiré yo quien te pierdas No seguiré yo quien te pierdas No seguiré yo quien te pierdas Y sé que todo va a seguir No seguiré yo quien te pierdas 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 No es que no quiera estar contigo en todo momento Pero esta vez no puedo darte Lo que no tengo Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana Aunque no estés paralela en esta playa En esta playa Se puso romántico el operador Están complicados Si no sabe lo que pasa Si quiere pedirle un tema a Gonzalito Towers Así, ¿no? Tiene que llamar al 421-553 que hay nuestro operador Complace su pedido Tengo que mandar saludos también Salude Y me voy a tomar el atrevimiento porque lo di en las redes sociales A las mellis de la familia de Gano Muy bien Que están cumpliendo hoy 8 años Vicky y Sofía 8 años Sí, 8 años Así que parece increíble Como ha pasado el tiempo, ¿eh? Lo vi ahí, Marcelito, que puso una foto Sí, qué lindo Recuerdo toda la movida solidaria que se hizo por Sofía Realmente fue una movida enorme para que pudiera viajar A veces, a veces, las contadas Nuestro pueblo responde Ojalá respondiéramos todos los días Y no ante una situación límite Van comunar esfuerzos para que todos estemos bien A veces no es tan fácil Uno vive de utopías, ¿no? Juan, vos que de esto sabés un poco más Y hablas mucho de esto con tu congregación, con tu gente Es difícil ser solidario Pensar en el otro Muchas veces somos muy egoístas Y sucede donde noto el egoísmo En el colectivo Vos subís al colectivo Y pasa también a mí Yo lo hago por no molestar Porque soy muy grandote Pero Ves todos los asientos de a uno Todos sentados Uno, uno, uno Todos individuales Y ahí es donde nosotros Yo noto cierto egoísmo Si busco el asiento para mí Solo Y si se sienta al otro lado Y te sentís incómodo Yo porque, lamentablemente El que viaja al lado mío Salvo que sea Mayra Que pesa 40 kilos mojadas Puede ir cómodo Conmigo es imposible que vaya cómodo nadie No, claro que no está en su trida Está en el peso normal, ¿no? No, no es en el peso de ella Toda su vida Sí, en el peso 40 kilos Bueno, 45 mojadas La gente se está imaginando a Mayra No sé La conoce La conoce Tenés que tocar a la gente Para que sea Y está la que se hace dormido Para cuando sube Una señora embarazada O una persona que no puede Realmente mantenerse en pie Y están los dormidos Yo tengo una anécdota Un muchacho que se hizo el dormido Y un matrimonio Desde Rosario a Villa Constitución Tenía que viajar parado Porque no había lugar El muchacho Le pise el pie Pobrecito Pero fue en una frenada Obviamente Fue sin querer Fue sin querer Está bien Rápidamente se levantó Y le dio el asiento a la mujer Él sabía lo que estaba haciendo Sí, sí, sí Sabía lo que hice yo Ni le pedí disculpas tampoco Porque no me pareció pedirle disculpas Porque fue muy, muy alegoso Bueno, pues es Una señora mayor De más de 70 años Que nadie se levante para darle lugar Claro Y había un muchacho ahí joven Sí, sí, sí Bueno, se comió un pisoto en mío Se debe acordar Seguramente La próxima vez le doy el asiento Todo el mundo Bueno Andan muy bien las ventas de entradas En el 2x1 Ahí está la prueba Está el concejal Toneli No Se saltó la redentro Llegó a la radio Llegó a la radio Estuvo en la puerta de la radio Charlando conmigo Yo le decía que entrara Para hacer alguna nota Pero no, no Estaba apurado Sí, estuvo acá Muy cerquita Sí, lo vimos Lo vimos El concejal El presidente del consejo Daniel Toneli Que vino hace un ratito Acá al estudio Sí Acá a la radio Está buscando a Pico ¿Usted no sabía? Buen provecho ¿No se enteró? Estuvo al lado suyo ¿Quién? ¿Consejal? El presidente del consejo Acá Vino a comprar Dos por dos Sí Se entraba para ir a ver a Francia ¿Cómo no puede entrar acá? Pero no puede Ustedes discriminar Así Bueno Lo que veo es que no quedó casi nada Sí, yo llegué tarde Me parece Llegué tarde Bueno, y si viene Murina Bueno, y si viene Murina Que se traguero No te deja nada Porque Murina Las cosas dulces Lo pueden De verdad Es fuera de broma Cualquier otra cosa El café El café corto Y sin azúcar Ajá Y las cosas dulces Cosas de José Venga, sí Bueno, un mensajito Que pase con el deporte Nos decían Impresionante La cantidad de ratas Ratas En el bote club Dice En el bote club Es terrible la cantidad de ratas Hay mucho abandono Mugre Y pastos altos Un oyente Que nos manda este mensaje Al 155 29 601 Después de que veníamos hablando Qué rica la masa Ah, pensé que iba a agregar algo Estabas tirando Para decir En el bote club Hay muchas ratas Está Roberto Labar No, esto en joda No Que es un amigo Que es un gran ratón Pero no Hablando en serio Es el segundo Tercer reclamo Que recibimos Y Sumado Al de las ratas La semana pasada Que fui en varias oportunidades Al bote club El potrillo suelto Que es un potrillo suelto Que está ahí Que es un peligro total Porque va gente a caminar Gente en bicicleta Y ni hablar La gente que va al rowing Y la gente que vive Que va a Acevedo A bote club La verdad que Estamos esperando que pase algo Ay, por favor Así de aquí Esperemos que no Esperemos que no Bueno Y en la municipalidad Me decía la doctora Di Fabia Que están Con el reclamo A Telecom No en la oficina Digamos De los abogados Que está Mojarielo ahí No me supo decir dónde Pero sí Están recibiendo Los reclamos De Telecom Así que Hay que Asesorarse Seguramente Como me llegó a mí hoy Le va a llegar a mucha gente Un reclamo Una intimación Una intimación Para pago Yo justo Como les contaba Hablando con el doctor Crocio Me decía Que Le había mandado de baja Me había olvidado yo Que le había dado de baja De servicio Y bueno Eso tiene que Que figurar Y la verdad Que hay que ver Que te quieren cobrar Desde cuándo Bueno Me imagino que tiene que ver Con que La empresa Clarín El grupo Clarín Ha comprado Telecom Y bueno Tienen otra política Y lo digo Porque bueno Nosotros con Cablevisión Que tenemos Un convenio comercial Ahora las facturaciones A nombre de Telecom O sea que Evidentemente Están Haciendo Trabajando Y bueno Mejorando Esperemos que pueda mejorar En algún momento El tema del servicio Que es malísimo Sí Pero de hace tiempo Es malísimo De ahora Bueno Anticipo Deportes Para este fin de semana Tenemos presentación ¿Qué le parece? Tenemos Presenta la información deportiva Pablo Piersanti El Gardel de los pescados Te espera en Ruta 21 Y Juan B. Justo Con los mejores ejemplares de Río Frigorífico Figuera De Piquis y Arnielo En Garay 525 En Figuera Los mejores embutidos Y las afamadas hamburguesas Piqui Pedidos Al teléfono 03402 470237 Cantina y restaurante Don Claudio De Claudio Zurita Parrilladas y pastas De gran calidad Esmerada atención En la sede del Club Atlético Esportivo Figuerense Reservas al 341 59 54 116 Lo bien que comí anoche Ahí Una picada de milanesa Con picantes Papas fritas Espectacular Y después Mi amigo Claudio Zurita Le voy a traer un manjar Esto va sin cargo Regalo de la casa Me trajo Me trajo dos pedazos De vaquillona de huesada Que eran No un manjar Dos manjares juntos Antes de comer centollas De comer centollas Nada Bueno así que Gracias a mi amigo Claudio Zurita Por atendernos De todo eso Esperemos Ojalá tengan tiempo Para poder charlar un ratito Con nosotros Mientras tanto Le voy adelantando Que en deporte Hoy 19 30 El coronel Aguirre Recibe a Juventud Unida En el polideportivo Gomara Ahí en Villa Gobernador Galvez En Villa Diego Esportivo Figuerense Recibe a Libertad 19 30 Vamos a intentar Ahí Estar en Figuera Para ver si charlamos En vivo Con alguien De los protagonistas Nosotros empezamos El programa A la hora 19 Y además Contarles que En Inferiores Unión Recibe a Talleres Y San José Está recibiendo A los chicos De Esportivo Figuerense Que este año Creo que tienen Una Una gran noticia Me parece que van A estar Participando Me parece que van A estar participando Del torneo De la Liga Regional Al igual que Tenemos la confirmación De San Lorenzo A ver si Si es San Lorenzo El que Va A participar Y si tenemos La suerte De que entre También Este Alvear Vamos a ver Si tenemos la suerte De que Alvear Entre Ahí serían 14 los equipos Son 12 Por ahora 13 con San Lorenzo 14 con Alvear Eso haría Que este El campeonato Empiece Si o si El día 11 de marzo Porque después No nos van a dar Los tiempos A ver Serían 13 fechas Más después Dos de cuartos De final Dos de semifinales Dos de finales Son 19 fines de semana Después Descansar Y ahí Sumate Sumate May Por favor Y jugar El clausura Así que habría Dos campeones En el año Hay muy pocos Fines de semana Por dar Así que hay que empezar A las 11 ¿Tenemos nota? Tenemos nota Y bueno Le vamos a agradecer En primera instancia Porque estaba Conduciendo su vehículo Y bueno Se tomó unos minutos Para atendernos Estacionar Y bueno Charlar con nosotros Germán Kraus Está al teléfono ¿Qué tal? Germán Buenos días Te saluda Claudio Eugen Crisostemi Mayra Alfaro Desde Arroyo Seco Nuestra FM 106.9 Radio Extremo ¿Qué tal? Muy buenos días Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo andan? Con un hermoso día ¿No? Estamos pasando Bueno ahora acá Allá también Me dijeron Sí, está perfecto Acá Germán Buen todo ¿Cómo estás? Sí, felices De saber Que vas a estar Aquí en Arroyo Seco Sí, sí Para mí también La verdad que Tengo los mejores recuerdos Así que Aparte estamos Tan convencidos Tan contentos Con esto que estamos llevando Que bueno Uno tiene la No sé si la seguridad Pero no sé si Por lo menos Gran parte De la aprobación Del público Que la Venimos haciendo Esta comedia Ya desde enero Así que Muy felices De poder compartir Con ustedes Contanos un poco De frenesía A ver Esta comedia Que traen Sí Bueno Este El título Tiene que ver Bueno Para los que somos Ya veteranos Sabemos del tema ¿No? Del tema Frenesí Así es como que Le arrancó la idea Al autor De escribir Sobre Sobre este tipo De relación De vínculo En realidad Es una pareja Que se está Separando Después de 27 años De casados Y bueno Como siempre se dice Tal vez En los dramas Más terribles Se puede encontrar El humor ¿No? De las cosas Más graciosas Que pueden suceder Entonces si bien La expectativa Nuestra Es que la gente Lo pase bien Que se divierta Que sea un momento Agradable Para compartir Con la familia Venga desde un lugar Digamos De realidad ¿No? No simplemente Porque a veces Se va a tardar Lo que se dice Comedia Se busca El chiste fácil La chiste con Poca ropa Esto en realidad Viene buscando El humor Y la diversión Desde otro lugar Desde un lugar Mucho más Verdadero ¿No es así? Y lo que se busca Y lo que se consigue Gracias a Dios Es que El público Se siente Consustanciado Identificado Con Esto Que Si bien Es una comedia Tiene un Trasfondo De realidad ¿No es así? Germán ¿Cómo se mantiene La pasión Por el teatro Después de tantos años De tanto tiempo De dedicación Después de haber pasado Por tantas historias Digamos ¿Cómo se sigue Manteniendo esto Tan vigente Esta pasión Como te decía antes? Y mirá La verdad que Este Sucede Sucede Yo Es más Yo digo que El día que no me pase esto No Cuelvo Cuelvo los guantes Como dirían los boxeadores Yo Yo sigo viviendo Viviendo Como el primer momento Este Con toda la emoción Con todo Este La adrenalina Que esto Presupone Y además Lo paso muy bien Moviéndome En el interior La gente del interior Tiene mucha Más Más recuerdos Más memoria Más reconocimiento Y después de haber transitado Como vos decís Tantos genes Durante tantos años Y distintas generaciones Ya Este El Recibir El El reconocimiento El agradecimiento A la No sé La comunicación Con gente que me ha acompañado Durante tantos años Es realmente muy gratificante Para mí Me pasan cosas increíbles Vienen señores Señores Este De cuarenta y pico De cincuenta Y señores Yo me llamo Germán Por usted Por esa novela que hizo Realmente El hecho de que alguien Le ponga tu nombre A un hijo Para mí No sé Será que Los actores Vivimos mucho De la cosa De los sentimientos No es así Pero a mí me emociona Me emociona profundamente O sea Va mucho más allá Pero que puede significar Una carrera artística No tiene que ver Con 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 Todo lo que te dejó También El teatro La televisión Todo lo que fuiste vos ¿No? ¿Hubo Un personaje Que te Marcó en tu vida O por el cual Este Crees que te conocen más? Mirá Pasaron muchas cosas Pasaron muchas cosas Muchos momentos Así de De gran Reconocimiento Yo te diría Prácticamente Desde el principio Porque Yo tuve la suerte De ya De protagonizar Hace muchísimos años Y que ya La primera novela Que hice Ya fuera éxito Y Y después Bueno Tuve Bastante fracaso Como siempre Pero también Muchas cosas Eh 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 Muchas novelas Que fueron muy importantes Los ciclos de teatro De televisión Que recuerdo Con mucho afecto Con mucho cariño Eh Películas Como la vida De Newbery O sea Han pasado muchas cosas Sí Muchas cosas De las cuales Este No te podría decir Si exactamente Hay algo que Había sido más o menos Importante Pero Ha sido todo Una vida ¿No? Una vida dedicada a esto Y bueno Realmente Ha sido Muy 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 nutritivo ¿No? Para mí Para mi familia He vivido en mi profesión Durante tantos años O sea Que son muchas cosas Que tengo que reconocer Y agradecer Y este año son 50 ¿No? De aquel Gustavo En Estrellita Esa pobre campesina 50 años 50 Sí 50 En realidad Es Yo debuté En el teatro Con Lautaro Muruga Con Julio Marcio En el año Este En el año 60 67 Sí Y Lo de Estrellita Claro Fue en el 68 Exactamente ¿Cuánto ¿Cuánto cambió Ese Germán Krauss? ¿O es el mismo De siempre? El mismo El mismo El mismo A la mañana No No A la mañana A la mañana Soy mi abuelito Lo viste después De una duchita Algo así Y ya está Ya Uno se va recomponiendo Claro No perdiste nunca Esa sonrisa Uno lo que puede ver En cada personaje Es que realmente He tenido una existencia Muy feliz Y la sigo teniendo Tengo una Una familia maravillosa Una excelente mujer Una hija bárbara Así que Y seguir trabajando Y seguir convocando Para esta última Novela Que hice También Este Que el personaje Fue divino También hay mucho Reconocimiento Lo recibo Cada vez que salgo Así que Hay muchas cosas De las que estoy Muy agradecido A la profesión Y a la vida Realmente Tengo muchos motivos Para ser feliz Todavía tengo a mi mamá Viva Como de 99 años Ahora estoy viniendo A visitarla casualmente Así que ¿De qué modo Puedo quejar? Realmente Ha sido una Una vida Exitosa Y muy Gratificante Domingo Bueno la verdad Que celebramos Celebramos Que puedan estar Por acá Gracias A la mano De Gisela Centini Que bueno Desde hace algún tiempo Esta parte Viene apostando A grandes artistas A grandes espectáculos No tenemos Muchos La posibilidad Por ahí De los que no vivimos Cerca A los centros turísticos De ver obras Con realmente Actores Como ustedes Y por eso Veíamos también Un poco la emoción Que te transmite Aquel que viene A buscar la entrada Hoy a la radio Y que se va Con una sonrisa Ya pensando En que Además de verlos Va a pasarla bien Digamos Esa No Seguramente Seguramente Lo van a pasar muy bien La gente Se muere de pie Para aplaudir En el final O sea Como que También uno siente También esa satisfacción Del deber cumplido Quiero decir Que lo que uno Ha promocionado Cumple su cometido Así que Es barro Lo que pasa Aparte Vero Todos conocemos La trayectoria Importantísima Y prestigiosa De Emilia Márcel O sea Emilia es una Actriz Que ha recorrido Los teatros Más Más prestigiosos De la capital ¿No? Tal vez Hace tiempo Que no hace Chile Pero Pero la gente Digamos Del ambiente La gente Que reconoce Todos sus trabajos En la geográfica Teatral Es muy importante O sea No es simplemente Una Una actriz Digamos Circunstancial Sino Es una Actriz De mucha carrera Importante Bueno Germán Te agradecemos Un montón Nosotros Les agradecemos A ustedes Esperemos Que les guste Esperemos Que pasarla Bien Mañana Esperemos Que venga La gente Porque También Como decía Es importante También El apoyo Al público Porque Imagínate Hoy día Como está Todo Es problemático Los traslados Los hospedajes Entonces El hecho De Que el público Apoye Hace Que vuelvan Las compañías O sea Que vayan Compañías Importantes De primera Enidad Como ustedes Merecen Muchísimas gracias Por el tiempo Gracias a ustedes Por acompañarnos Les mando Un abrazo Muy grande Y los vemos Mañana Por ese frenesí Un beso En la frente A mamá De parte nuestra También Se lo voy a dar Se lo voy a dar Muchas gracias Bueno Chao Germán Un beso grande Germán Krauss Charlando con nosotros Una diferencia Enorme Hablando con él Y él sonriéndose Yo me imagino La cara La sonrisa Que tiene él Esa estampada En el rostro Ha hecho Algún que otro Personaje Serio Pero es la sonrisa Se le ríen los ojos A Germán Krauss Increíble Y sabes lo que pensaba Cudi Es que Hoy bueno Tenemos Multiplicidad De opciones En la tele Pero muchas de ellas Copan toda la tele Tarde Que son los canales De aire Con más llegada En donde vemos Programas de espectáculos Vemos Vedette del momento Donde vemos El humorista De momento Pero esta gente Sigue quedando A través de los años No tuve la oportunidad De ver Sus trabajos anteriores Porque bueno Ya contaba Que tiene Muchos antecedentes En el currículum Y de los buenos Pero decíamos La vigencia No necesitar No necesitar Aire todos los días Para demostrar Que es un buen actor Que tiene pertenencia Que sigue Conservando Lo bueno Del teatro Lo lindo De estar sobre las tablas De esto De disfrutar Del contexto Permanente Con el público Que no es necesario Todo el tiempo Tener aire Mostrar las lolas O mostrarse con poca ropa Como antes decía Para sentirse reconocido Por el público Y creo que es un poco Lo que transmitió También en esta Y juntarse con gente Como Griselda Que hace el esfuerzo enorme De poder traerlos A estos artistas Es bueno Lo que decía Germán Casi cerca del final Esto de volver A las compañías Yo me acuerdo Cuando era chico Vos Mayra No existías Gonzalo Ni hablar Cuando íbamos a ver Cada vez que pasaba Por una obra Por mi pueblo Alfonso Amigo Una compañía Donde Este El teatro Era Este Algo increíble Ver En vivo Esos tipos Que Llegaban Este Con Una trupe Con Por ejemplo Nazareno Cruz Y el Lobo Que yo Verlos ahí Nos parecía Algo increíble Algo que después Fuimos forjando Un poco Con el amigo Alberto Alberto Macetra O con El profe Sanfanini Que nos hacía Hacer teatro En la escuela Ver estos tipos Yo tuve la suerte De ver al papá De Rodolfo Que Un genio Un tipo Genio Hizo un unipersonal Yo la primera vez Que veía Que veía en mi vida Un unipersonal Y no me olvido más Del papá Lo trajo Ramiro Abrigo Era Él tomaba clases Con Con El viejo Iván Este Fue algo increíble Para mí Y ven estos tipos Que vienen A una A una ciudad Del interior Y a traer Todas sus ganas Escucharon Creo que Las ganas Con las que vienen A participar De 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 esto Porque en definitiva Ellos con el público Arman Todo una Un clima Que Que es Muy interesante Y Sinceramente Hay que felicitarlo Felicitar a Garicelda Por Animarse a esto Y a ellos Por decir que sí Ernesto Medela Es el Libretista Y el Director De esta obra Por ese frenesí En realidad El El título Este De la obra Germán Krauss Emilia Masser Mañana Por la noche Siguen El 2x1 Seguimos con el 2x1 Hasta las 10 de la noche ¿Dónde se consiguen? Acá En la radio Acá En la radio ¿Se queda hasta las 10? Yo me quedo hasta las 10 de la noche 2x1 2x1 Así es 400 pesos Las dos entradas Nada Nada Yo Como decía también Germán Esto de salir Vos tenés que ir a Mar del Plata A pagar No menos No sé los que estuvieron en Mar del Plata Pero no menos de Mil pesos Esto es una entrada Para cualquier teatro Si Tenés una compañía Tenés luces Tenés 20 en escena Acá son dos Un director Todo bárbaro Pero tenés que pagar una luca Como mínimo Te vas a Rosario A verlos A cualquiera Que vaya O en el casino O en algún lugar O en un centro de convenciones O lo que sea Pagás 1.300 1.500 1.600 pesos Algunos han pagado hasta más de 2.000 pesos Para ir a ver A un cantante A estos los tenés A una cuadra de tu casa A dos minutos en auto O te pedís un remis Si no querés ir en auto Estás a dos minutos Cinco minutos como máximo El tiempo que por ahí Tarda el remis Y te vas a buscar a tu casa Me parece que hay que aprovechar Este tipo de cosas Como cuando vienen bandas En vivo Que vienen De afuera el otro día Escuché que estaba sin anestesia Un tipo que hacen Cobras de Sabina Un tributo a Sabina Son espectaculares Y tenernos acá En vivo Mirá si no lo vas a ir a ver No, estás esperando Que venga un artista Genial Y pagués Qué sé yo No sé Como se ha pagado por Guns N' Roses Por ejemplo 3.200 pesos Una entrada Sí 3.200 pesos Las entradas Para Las más caras Para ir a ver A Guns N' Roses Está bien Es un show internacional Un costo para el que lo trae De dos millones de dólares Bárbaro Pero vos pagás Tres lucas y pico Para ir acá Pagás Entre dos Doscientos pesos Cada uno A ver Entiendan eso Una entrada De doscientos pesos Cada uno Cuatrocientos pesos Dos entradas Me parece que Parece que hoy Lo gastaste ¿Cuántos son? Doscientos pesos Cuatro atados de pucha Cuatro atados de pucha Sí Como están como cincuenta y pico Menos Menos Tres atados y pico Porque están como sesenta mangos Muchachos No sé Lo tienen acá En el cine Atleti Aquí no más Este Bueno Deportes Vio que yo le venía diciendo Del tema del horario ¿Sí? Yo hablo con el señor Torres Que es el delegado De Unión Y me confirma Que el partido va A las dieciocho Treinta Ustedes saben A qué hora Tiene designado El árbitro Dar el pitazo inicial A las diecisiete Pónganse de acuerdo Muchachos Avísenle a los árbitros Porque se van a venir A las cuatro y media De la tarde O a las cuatro de la tarde Para empezar a las cinco A las cinco No va a estar Ni el canchero O sea Cuando lleguen No tenés ni idea Avísenle Al negro Roldán Avísenle A A A Lucas Caballero A Brian Roldán No sé A alguno De la Eterna O a Seba Romero Que son los tres Que vienen Avísenle Porque Van a venir Para dar el pitazo Inicial A las cinco De la tarde Y no creo que tengan Problemas Nada más Yo les aviso Para que no los tome De sorpresa ¿Eh? Este Cris La Sentina Está muy contenta De que hayamos Hablado con Con Germán Nos manda Nos manda salud Un beso grande Gris Bueno Mucha suerte Para mañana A la noche Que salga Todo perfecto Y Tenemos Una Invitación Para que Demos una mano Hay que dar una mano Como decíamos Hace un ratito El tema de Sofía El Básquetbol de Unión Necesita Una manito Venta de pollos De básquet mayor Para este domingo Una pollada Para este domingo Pueden Reservar El valor Del pollo Doscientos pesos Se retira Por calle Rivaví Colón Justo ahí en la esquina Lleven la bandeja Así los muchachos Ahorran un poquito Seguramente bandejas Va a haber Para llevarse el pollo Pero así Le ahorran un poquito Lleven su bandeja Y le damos una mano más A los muchachos Para que le quede más margen Tres cuatro cero dos Cincuenta Veintiuno Noventa y cinco Tres cuatro cero dos Cincuenta Veintiuno Noventa y cinco Hasta mañana Por la noche Se toman los pedidos Para el domingo A las doce Del mediodía Tener tu pollito Doscientos manguitos Y dar una mano Al básquetbol mayor De El club atlético Unión ¿Con qué seguimos Mayra? Muy bien Bueno Mientras busco El mercado de cereales Le mando un beso A Marcelo Recién acabo De ver tu mensaje Nos agradece Por el saludo A las Mechis Ah bien Marcelito De gana Un abrazo ¿Te va a aportar papá? Si 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 Siempre Ah bueno Siempre un amor Por sus hijas Tremenda Seguramente Mirando Que bueno Yo sigo con el tema De los Este Del deporte ¿No? Me habían quedado dudas Porque Este Como se juega El Federal C Con reglamentos Un reglamento Interno Del Consejo Federal Tenía que ver Cuál era la sanción Hacia Los jugadores De Federal C Que Fueron expulsados Jugadores expulsados O los jugadores Que Tienen una Cantidad De amarillas X Bueno Voy buscando A ver El Expulsado Gómez De Athletic Vamos a buscarlo Acá A ver Epa ¿Dónde está? ¿Cómo? O que yo sepa El otro día Lo echaron Ah Todavía no Esto está Viejo Todavía no está Actualizado Che Viernes 23 Todavía no Actualizaron Qué desastre Son estos Muchachos Esto del Torneo Federal Son A ver ¿Cómo hacen Los equipos A saber Del Tribunal De Disciplina Cuáles son Los fallos? ¿Eh? ¿Me pueden Explicar? No hay un lugar Donde Certifique ¿Cuál es La sanción Que tienen Gómez Y Vera Dos jugadores De Athletic Que Bueno este fin de semana No tienen que jugar Juegan el otro En cancha central argentino Pero tendrían que saberse ya Para los demás equipos También No El Tribunal De Disciplina No Dijo Nada Todavía No se despidió Esperemos que lo hagan hoy por la tarde Aunque sea ¿Eh? Porque Estoy mirando Que la última actualización De las sanciones Y fallos Del Tribunal De Disciplina De la otra fecha Fue el día 16 de febrero O sea El viernes pasado A las 19 Y 29 Ay Dios Mía ¿Cómo haces? ¿Eh? ¿Cómo haces? Yo Me quejo de la liga Regional del Sur Y este Consejo Federal Que están laburando para eso Exclusivamente para eso Hacen las cosas ¿Cómo le hablan? Bueno Eh No quiero darme más manija Sigo invitando Eh Para el que quiere ir a ver Esportivo Figuerense Libertad Hoy 19.30 horas En la cancha Del Club Atlético Esportivo Figuerense Las inferiores De Unión y Talleres También se enfrentan Y también van a estar enfrentándose Las inferiores De San José Y Esportivo Figuerense Allá en Lagos Aguirre Coronel Aguirre Que se está preparando Para el Federal B Pero después no se va a jugar No es un lío bárbaro Este Seguramente se va a jugar El Federal B Este año Después ya el año que viene No existe más Recibe A Juventud Unida De Pueblo Ester 19.30 En el Polideportivo Gomara De Villa Borrador Galvez Es muy probable Que estemos En vivo Desde la Cancha Del Club Atlético Esportivo Figuerense Con alguna nota Con Gonzalo Jordano Por allá Contándonos Que es lo que pasa Esta tarde Así que esperemos Que podamos tener La nota Con alguno De los protagonistas De esta tarde Con alguno De los jugadores nuevos Que seguramente vinieron Y muchos Para los dos equipos Vamos a ver Que tal Les va Les advierto Les advierto Una liga Una liga Espectacular Se viene Me parece Me parece Que va a ser Muy Pero muy pareja Y no va a haber Un solo candidato Para ser campeón En el mano a mano Va a pasar Cualquier cosa Seguramente Bueno Ya estamos casi En el tramo final Pero antes Le voy a pedir a Gonzalo El auspicio Del mercado de cereales Que Gonzalo Está pronto A cumplir años El domingo El lunes Ya prometió la torta Así que Acabamos de estar Esperando Que barro ¿Quién pudiera tener La edad de él? Bueno La torta de mami Esa torta Que es exquisita Que es una bomba 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 Es una bomba Bomba Sí Siempre sorprendo Totalmente Me parece que cuando Llega Abre la heladera Y dice Este nene No puede estar así No puede tener la heladera Así Entonces manda El más chiquito El más chiquitito El más joven Auspicio Señor operador Presenta Ferti Agro Todo para el campo Venta de semillas Y agroquímicos Ruta 21 Kilómetro 17 y medio Contacto 03402 155 24 692 Arroyo seco Precio Del mercado de cereales Del día de la fecha El trigo cotizó A 3.500 pesos La tonelada El maíz 3.370 El girasol 6.150 pesos La soja 6.010 pesos Y el sorgo Sin cotización En el día de hoy Presentó Ferti Agro Todo para el campo Venta de semillas Y agroquímicos Ruta 21 Kilómetro 17 y medio Contacto 03402 155 24 692 Arroyo seco Muy bien Bueno Nos vamos con Tres títulos A esta hora Reunión en Casa Rosada Para llevar adelante El debate Sobre el aborto El aborto Ahí se trababa Al Congreso Tras las marchas Por la interrupción Legal del embarazo El jefe Marcos Peña Mantuvo un encuentro Con los jefes De las bancadas Oficialistas Para habilitar La discusión En el recinto De amplio debate Si los hay Por otro lado En Buenos Aires Un abogado Se resistió Al robo de su auto Y mató A presunto ladrón Un hombre De 43 años Dio muerte A uno de los Dos presuntos Delincuentes Que intentaron Quitarle el rodado Cuando salía De la sede Del sindicato De empleados textiles De la industria Y afines De Olivos Allí también Las imágenes El abogado Llevaba un revólver En su vehículo Y por otro lado En la triste noticia De Rosario Encontraron Un feto En un contenedor De basura El hallazgo Tuvo lugar En Olivé Al Mil Una mujer Advirtió Sobre la presencia Del cuerpo De unas 12 semanas A la policía Y se le dio aviso Al CIGES Que constató Que ya estaba Sin vida Es lamentable noticia La más importante Por lo menos Que tiene que ver Con Rosario En estas últimas horas Reitero Así nos vamos En este viernes Viernes Dos y pico Con mucha información Un poco más relajado Ya cerrando el diario Ya está ahí Calentito Y mañana lo tienen Como todos los sábados En su kiosco de confianza Con el canillita amigo En los lugares Donde sabemos Que también lo ponen De acceso Podemos decir Casi público Para que todos Lo puedan leer Y el acompañamiento De siempre Nuestros lectores De cada semana Gracias por acompañarnos Toda la semana A las 13 Llega Recuerdos Inolvidables Con Daniel M Y Silvia Como operadora A las 17 Último día Que Va y la arranca A las 17 A partir del lunes Va a 17 30 17 30 19 Hoy Vamos de 17 A 19 Después Fútbol extremo Cuando termina A las 20 Mientras Leo Hasta las 22 Con Leito Flores Hasta aquí Llegamos En el día de hoy Gracias por la atención Buen fin de semana Para todos Que lo pase lindo Chau chau Cuando bajo la luna llena Súbeme a la radio Que esta es mi canción Siéntelo A la Navidad Para la luna llena En el día de hoy Cómo A la mañana Pinten